Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Lágrimas en la lluvia. Corremos el riesgo de ser ensordecidos, silenciados, ahogados en medio del estrépito de banalidades que por desgracia suministran los medios de comunicación, convertidos en anestesia de conciencias y apéndices del poder político. Pero aspiramos a mantener encendida una llama de intrépida verdad en medio del tumulto de sofismas con que cada día tratan de anegarnos. Para ello contaremos con la colaboración de un puñado de buenos amigos ardorosos en el debate, luminosos en la argumentación, dispuestos a hablar de lo que nadie se atreve sin caretas ni disimulos. Cada semana entraremos en sus hogares como partisanos para abordar cuestiones primordiales de nuestra época. Esas cuestiones que no se abordan nunca porque se han convertido en tabú o si se abordan se hacen desde perspectivas siempre consabidas y amaestradas. E ilustraremos tales cuestiones con películas de gran calidad cinematográfica que serán como aquel hilo de Ariadna con el que Teseo penetró en el laberinto donde se escondía el minotauro. Creemos que ustedes, espectadores de lágrimas en la lluvia, son personas sensibles y curiosas que aman como nosotros el gran cine clásico. Y creemos que ese gran cine clásico esconde un tesoro de propuestas interesantes y dilucidadoras que contribuyen a explicar el misterio humano. Les invitamos a acompañarnos en esta singular singladura. Juntos navegaremos océanos incógnitos, afrontaremos tempestades furiosas, resistiremos los cantos de sirena que traten de engatusarnos. Y al fin, avistaremos puertos amenos y gozosos. No abandonen el barco. Les aseguro que la tripulación se va a dejar la piel y el alma en el empeño. Y dedicamos nuestro primer programa a los derechos humanos, que en nuestra época han alcanzado casi el estatus de nuevo evangelio de una religión laica. Sobre todo, paradójicamente, entre quienes con más ahínco trabajan en su desnaturalización, amparando bajo el rimbombante nombre de derechos humanos, lo que no son sino intereses particulares, a veces incluso de índole criminal. Habrán observado que nuestros politiquillos no dejan de llenarse la boca invocando los derechos humanos, mientras ponen cara de éxtasis. Pero quienes se llenan la boca con algo, ya se sabe que es para poder hacer gárgaras con ello y después escupirlo al suelo, convertido en un guiñapo. Hoy a los derechos humanos se les adjudica un valor mágico. Son a la vez un talismán y un comodín. Lo significan todo y no significan nada. Son la golosina con que se crean nuevas remesas de votantes satisfechos en sus apetencias particulares. Pero, ¿qué son los derechos humanos tal como fueron formulados en la Declaración Universal de 1948? En su preámbulo leemos que constituyen una ley superior, modelo común para todos los seres humanos, y no algo que puedan cambiar los políticos a su antojo. Los autores de la Declaración quisieron reconocer solemnemente el valor de la dignidad humana y explicitaron que los derechos humanos son indivisibles, inviolables e inherentes. Esto es, que nadie puede cambiarlos a su antojo porque son innatos, porque pertenecen a todos los hombres por el hecho de pertenecer a la especie humana. Pero este aquí, que ahora esos derechos inherentes a la propia naturaleza humana se cambian, se reformatean, se redefinen, se desnaturalizan, se despojan de sentido según el antojo del politiquillo de turno. Así, por ejemplo, el derecho a la vida, piedra angular de la Declaración, se conculca a través de códigos legales que admiten el aborto. El derecho al matrimonio para todo hombre y mujer, así se especifica en la Declaración, se desvirtúa mediante la legalización de uniones entre personas de igual sexo. El derecho del niño a conocer a sus padres naturales y a ser criado por ellos, o en su defecto, por los padres adoptivos que restauran sus vínculos de filiación, con maternidad y paternidad, se conculca cuando los niños nacen de donantes anónimos o son adoptados por parejas del mismo sexo. La Declaración proclama el derecho de la madre y el hijo a recibir una protección social especial. Pero la maternidad es fuente de discriminación en los mercados laborales. También proclama la Declaración, en fin, el derecho a practicar la religión de forma pública. Pero el laicismo rampante está obsesionado en relegar su práctica a esferas privadas. Y así podríamos seguir hasta comprobar que no hay derecho humano que no esté siendo desnaturalizado. Y mientras triunfa esta desvirtuación de los derechos humanos, quienes propugnan una definición objetiva de tales derechos son tachados de fundamentalistas. Ya no se reconoce la existencia de una racionalidad ética capaz de determinar lo que es justo y lo que es injusto en atención a la dignidad humana. Es el voto de la mayoría el que en cada coyuntura determina lo que es justo o injusto. Nos hallamos, en definitiva, ante la emergencia de una nueva forma de totalitarismo. Aunque esta vez, a diferencia de los totalitarismos clásicos tan ceñudos y despóticos, se disfraza de aritmética parlamentaria y filantropía. La satisfacción de apetencias, de anhelos, de pulsiones, incluso caprichos convenientemente disfrazada con los ropajes de la emotividad, se erige encoartada para la formulación de nuevos derechos. Y aquí podríamos recordar lo que Aristóteles escribió en su política. Las verdaderas formas de gobierno son aquellas en las que el individuo gobierna con la aspiración del bien común. Los gobiernos que se rigen por intereses privados son perversos. Los derechos humanos, desgraciadamente, se han convertido en instrumentos de esta perversión política. Y la labor que desempeñaban como límite a la actuación de los poderes públicos, como garantía de una vida digna, se ha disuelto por completo. Ahora es el poder mismo el que establece qué derechos merecen ser reconocidos. Han dejado de ser una propiedad innata de los seres humanos para convertirse en concesiones graciosas del gobernante de turno, que así nos ha convertido en esclavos. Pues sólo se puede calificar de esclavos a quienes renuncian a sus prerrogativas humanas con tal de satisfacer sus caprichos. Y para ilustrar el asunto que hoy nos ocupa, les invitamos a ver Esta Tierra es mía, película rodada en los años más crudos de la Segunda Guerra Mundial. Fueron precisamente los crímenes atroces perpetrados durante aquellos años los que motivaron la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos como instrumento para evitar el relativismo legal y el desprecio de la dignidad humana. María Cárcava, que es mi contramaestre, en esta peculiar singladura que hoy iniciamos, les ofrece una primera aproximación a esta soberbia película. Pues sí, Juan Manuel, la película que vamos a ver a continuación se titula Esta Tierra es mía. Es de 1943 y su director es el francés Jean Renoir, hijo del gran pintor impresionista que se había exiliado en Hollywood tras la rendición de su país. Renoir era para entonces el más consagrado de los directores europeos con películas como La Gran Ilusión, La Bestia Humana, Madame Bovary o La Regla del Juego. Fue, por cierto, su segundo trabajo americano. El guión corre a cargo del propio Renoir y de Dudley Nichols, guionista de obras maestras del calibre de La Diligencia de John Ford o La Fiera de Minilla de Howard Hawks. Está protagonizada por el inglés Charles Lawton, íntimo amigo de Renoir, que cuenta entre su filmografía con grandes títulos como Testigo de Cargo de Wilder o Espartaco de Kubrick y que llegaría incluso a dirigir una única película, La Turbadora y Genial, La Noche del Cazador. Y en el reparto también nos vamos a encontrar a la actriz irlandesa preferida por Ford, la bellísima y temperamental Maureen O'Hara, la pelirroja más inolvidable de la historia del cine, con la que, por cierto, Lawton había formado ya pareja en Esmeralda la Cíngora. A estos les acompañan el siempre elegante George Sanders, un irónico Walter Slisa que interpreta a la perfección a un oficial nazi y una O'Connor que interpretará a la posesiva madre del protagonista. La acción transcurre en algún país innominado, a todas luces Francia, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. De este film destacan, además de la sobriedad y buen hacer de su director, la impecable interpretación de los actores y su mensaje, que es claramente un discurso sincero sobre la importancia de la dignidad humana. Todos somos héroes en potencia, pero para ser un héroe hay que querer serlo. Decía Alfred Hitchcock, nunca trabajes con niños, con perros o con Charles Lawton, para significar que nuestro protagonista de hoy, a quien dirigió en el proceso Paradigm, era muy problemático e incontrolable. Charles Lawton, en efecto, era un actor atípico, muy marcado por su físico poco agraciado, casi repulsivo, y por sus tendencias histriónicas. Lawton logra, sin embargo, en Esta tierra es mía, que el espectador se identifique con un personaje débil, medroso, acomplejado y tímido, el del maestro Lory, algo insólito en el cine de la época, protagonizado siempre por personajes fuertes. Jean Renoir confiesa en sus memorias que realizó esta película después de escuchar las bravuconadas de los exiliados franceses en Hollywood. El heroísmo a 10.000 kilómetros del enemigo es fácil, escribió Renoir. Y en Esta tierra es mía, trata de ilustrar las dificultades por las que atraviesa la gente humillada y sencilla para defender su dignidad en un país ocupado, luchando contra su propia confusión moral y tratando de desterrar el miedo. Observarán que a lo largo de la película, Renoir concede la palabra a todos los personajes, incluso a los ocupantes y a los colaboracionistas, en un esfuerzo por evitar el maniqueísmo. Quizá por ello Esta tierra es mía fue un sonoro fracaso en Francia cuando se estrenó, después de la liberación. Nosotros hoy podemos verla desde una perspectiva distinta y saborear su profunda lección moral. Espero que les guste. Ya han oído las últimas palabras de Morino Jara. Derecho de las personas a ocupar cargos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la de su virtud y su talento. Algo muy semejante a esto decía Santo Tomás de Aquino cuando decía que el gobierno tenía que estar en manos de los virtuosos y de los inteligentes. Lo malo es cuando ocurre como hoy, que quienes tienen en su mano el gobierno son los incapaces, son los huérfanos de virtud y de talento. En fin, para hablar sobre derechos humanos, para hablar sobre esta película, sobre lo que esta película nos propone y sobre este gran asunto medular de nuestra época, tenemos hoy aquí a cuatro invitados excepcionales a quienes pasamos a presentar. En primer lugar, Ignacio Peiró, escritor, trabaja habitualmente como columnista en varios medios de comunicación, entre ellos La Gaceta, de la cual es jefe de su sección cultural, y ha traducido a los más diversos autores, desde Evelyn Borg, Luis Ochinclos o Benson. Muy recientemente he leído una traducción suya, la de los espiritistas, extraordinaria traducción, por cierto, y maravilloso libro que recomendamos a todos nuestros espectadores. A finales de año, Peiró publicará dos libros, una recopilación de artículos, titulada El primer bar, y un libro manual llamado El arte de la masculinidad. Miguel Ayuso, a mi izquierda, jurista, práctico y teórico, pertenece al Cuerpo Jurídico Militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. En la actualidad es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Dirige la revista Verbo, de formación cívica y acción cultural según el derecho natural y cristiano, y es presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos. Autor de unos 20 libros, entre los más recientes destacaremos La Constitución Cristiana de los Estados, publicado por Estire, y Estado, Ley y Conciencia, recién aparecido en la editorial Marcial Pons. Asuntos, por cierto, muy próximos al que hoy nos ocupa y a los que nos ocuparán en programas sucesivos. Sospecho, Miguel, que vas a ser un inclino frecuente de este programa. Carmelo López Arias, traductor y editor, como tal, ha traducido y editado diversas obras de pensamiento vinculadas al tema que nos ocupa. Uno que ha tenido que bregar con editores de todos los pelajes, puede decir con orgullo que Carmelo López Arias es el más laborioso, abnegado y brillante de cuantos ha conocido. Juntos hemos publicado varios libros en la editorial Libros Libres. Es además periodista y crítico literario y colabora en distintos medios de comunicación, entre ellos el Semanario ALBA. Carmelo, muy buenas noches. Es un honor y una alegría tenerte entre nosotros. Y ya para finalizar, Kiko Méndez Monasterio, a quienes los seguidores de esta casa también conocen bien, escritor y periodista, los lectores del diario La Gaceta y de la revista ALBA tienen la oportunidad de disfrutar de sus artículos, siempre sagaces y llenos de brío literario. Premiado en diversos certámenes, ha publicado una colección de sus relatos, Lo Nuestro y Lo Triste, y dos novelas, Tadeo, aprendiz de pirata, dirigida al público infantil, que ya va por la quinta edición, y La Calle de la Luna, sobre las tribulaciones de un adolescente en su acceso a la edad adulta. Querido Kiko, ¿qué te ha parecido esta tierra? ¿Es mía? Pues me ha gustado, además, no la conocía, me ha gustado la película, reconozco que me ha gustado, aunque todavía estoy algo impactado por esa despedida tan dramática, la palabra final que le dirige el maestro, magníficamente interpretado, como señalabas en la introducción, por Charles Loudon, esa palabra al llamarle a los niños ciudadanos. A mí, por una, voy a decir una extraña, no, por una lógica asociación de ideas, me ha venido a la cabeza la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y creo que, bueno, podremos sacar punta en, porque algunos piedras de contacto, creo que sí que existen, entre ese ciudadano tan dramático que dirige Charles Loudon. Por lo demás, la película, la verdad, es que sí merece la pena, solamente sea para ver a la bellísima Mauren O'Hara, que nos explica un poco, porque en algún momento todos, por lo menos yo, hemos querido ser John Wayne, porque realmente te recuerda a la magnífica pelirroja del hombre tranquilo. Y merece la pena, digo que la asociación de ideas es lógica, al fin y al cabo se trata de una película de propaganda, de propaganda que no deja de ser un arma más durante una guerra. Y entonces por eso a lo mejor me venía tan a la cabeza la Educación para la Ciudadanía, que también es propaganda. Pero incluso en esta película propagandística del año 42, 43, hay un cierto respeto o preocupación por presentar a los hombres de una manera no caricaturesca. También lo decías en la introducción a la película. Y es verdad, para mí todos los personajes, con sus matices, pero son o amables o simpáticos. Y además, incluyo desde el saboteador, que se presenta al fin y al cabo como el héroe escondido, hasta el mismísimo comandante alemán. Todos son personajes que Renovar nos representan de una manera que podemos entenderlos y no amarlos, por lo menos disculparlos. Bueno, el comandante es un personaje atípico, entre otras razones porque estamos muy acostumbrados a que los militares del cine sean personas iletradas, personas bastante burdas, ásperas, y este mayor ha leído a Tácito, ha leído a Shakespeare. Y además dice que los ingleses no lo entienden. Y que además tiene razón. Miguel, ¿qué destacarías de la película? Bueno, yo como no sé nada de cine, tengo una mayor libertad a la hora de expresarme sobre la película. A mí me ha parecido discurseadora, solemne, y por momentos irritante. Al principio, sobre todo. El primer cuarto de hora me parece verdaderamente irritante, es esencialmente propagandística, es verdad que está presentando los tipos. Y claro, esos tipos luego van a ir encarnando. Conforme los tipos van encarnando en los personajes, esa es la segunda parte, la parte central de la película, a mí me parece mucho más interesante. Y para recuperar de nuevo el carácter propagandístico, discurseador, solemne e irritante, al final con el juicio, que es grotesco, y con la escena de la lectura de la abyecta declaración de derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. No es partidario. Vamos a ver. Miguel Ayuso viene con ganas de guerrear. Sí, sí, sí. Pero incluso en pequeños detalles, en pequeños detalles, se nota que es forzada. Cuando la niña que está tocando el piano entra para despedirse de su padre, pero es que no es su padre, parece su abuelo, o su bisabuelo, es un anciano venerable. Bueno, hombre, bueno, bueno. Charles Lawton no se cambia de camisa. Que mientras uno es fértil puede tener hijos, ¿no? No se cambia de camisa a lo largo de todo, una camisa absurda. Y luego, yo estoy de acuerdo con Morino Jara, pues efectivamente es una diosa, pero, pero, aparte del peinado de Escarola que tiene, que no le es... No, ya, no, que le pongas reparos a Morino Jara, eso ya no te lo permito. Voy a poner uno. O sea, aquí hay libertad de expresión, pero ya con Morino Jara no. Voy a poner uno, y es que para una maestra de la República Francesa, de la Gepiblic, pero si es que parece una ursulina posconciliar. Una ursulina posconciliar es más osada en su modo de vestir que Morino Jara. Bueno, yo no quiero desmerecer a las ursulinas ni preconciliares ni posconciliares, pero sospecho que no tendrán muchas entre sus efectivos tan guapísimas como Morino Jara. No nos pasemos con Morino Jara. No, pero tienes razón, tienes razón. La película introduce conceptos, introduce conceptos, evidentemente, republicanos, franceses, ¿no? Al mismo tiempo, yo creo que es una película que teniendo cuestiones muy discutibles, creo que también tiene cuestiones interesantes. Por ejemplo, si os dais cuenta, en la película aparecen, sobre todo, tres colaboracionistas muy evidentes. Es el alcalde, George Sanders, el novio de Morino Jara, y el juez. Claro, el juez es un colaboracionista. A fin de cuentas, está administrando justicia en un territorio ocupado. Sin embargo, hay cosas en donde Jean Renoir, a pesar de estar haciendo una película de propaganda, como tú bien has dicho, sin embargo, tiene ese rasgo de humanidad que tienen los grandes maestros solo. Y es cuando vemos cómo el juez se alegra de que Charles Lawton haya sido declarado inocente por el jurado. Ese es un momento de humanidad que se sobrepone, digamos, al esquematismo ideológico propio del momento. O sea, que la película, dentro de esa beta propagandística, también tiene cosas de gran humanidad palpitante que saltan de vez en cuando, a pesar de estar un poco impedidas por la circunstancia del momento. Muy buenas, don Carmelo. Buenas noches. Es un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. No, desde luego coincido en que es una película excelente como película de propaganda. Yo, en mi cabeza, la he mezclado inmediatamente con Casablanca, porque transcurre en un escenario parecido. Creo que es mucho mejor Casablanca, que quizá tiene un guión un poco disparatado, no tan elaborado como este, pero tiene gana la historia de los personajes, la historia personal del enamoramiento entre Ingrid Bergman y Hanfri War, supera la historia sentimental en esta película, que es meramente accesoria. Yo creo que es interesante, a efectos de valorar la propaganda que incluye la película, pensar en a quién está dirigida. Hemos escuchado en la presentación que fue un fracaso en Francia, tras la Segunda Guerra Mundial. Probablemente porque dibujaba una humanidad de todos los personajes que no estaba teniendo lugar en Francia en el momento en que... Era la época de la depuración, la época en la que los comunistas toman el mando, establecen unos tribunales siniestros y digamos que la humanidad que destira la película de Jean Renoir no estaba bien vista en ese momento. Claro, por eso la propaganda realmente no va dirigida contra los franceses, que no podían ver esta película, y además a quienes se podía haber suministrado muchos otros argumentos para la resistencia, porque simplemente tienes a tu país invadido, no te hace falta mucho más para movilizarte. Va dirigida a quienes la podían ver en Estados Unidos y de hecho los discursos que pronuncian, tanto en activa los colaboracionistas como en pasiva el militar alemán cuando intenta convencerles de ellos, van mucho en la línea de explicar a las posibles personas que fuera de Francia o fuera del escenario directo del combate podían estar asistiendo a las noticias de la Segunda Guerra Mundial, explicarles una causa dibujada idealmente, que es la que al final se sintetiza en los Derechos Humanos, que le echa la orden al final, que podía estar siendo cuestionada en los países en donde sí se podía ver la película. Yo creo que la propaganda va dirigida ahí y quizás es ahí donde es más pernicioso el mensaje que transmiten ese tipo de mensajes que dicen los personajes. Vamos a hacer un pequeño corte publicitario y enseguida estamos otra vez con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas noches, otra vez estamos en este primer programa de Lágrimas en la Lluvia dedicado a los Derechos Humanos y comentando la película que acabamos de ver, Esta tierra es mía, de Jean Renoir, con Charles Lawton y Morino Jara. Y quedaba que nos diera esa primera impresión sobre la película nuestro cuarto invitado de esta noche. Ignacio. Muy bien, gracias Juan Manuel. Pues a mí me parece que es una película de factura limpia y sobria y lo digo esto obviamente como elogio, aunque en ocasiones puede ser un poco esquemática, sin embargo el hecho de que los personajes tengan un cierto claroscuro moral, de alguna manera, es decir, que el bueno de alguna manera sea compatible al final la valentía con unos inicios de cobarde, etcétera, o que precisamente un militar alemán del ejército de ocupación pueda citar a Tácito en latín con cierta soltura, hace pensar también en unos ciertos guiños de dulzura, de la civilización amenazada, como es por ejemplo, además de lo que he mencionado, el papel del maestro, que a mí en ocasiones se me ha hecho un poquito chirriante, de tanto como lo santifican, me ha olido un poquito demasiado a institución libre de enseñanza y a un rasgo machadiano un poco full, pero hay un sentido de que el maestro debe ser ejemplar y en la medida en que es ejemplar también hay un sentido de transmisión de la cultura. Por otra parte, hay algo hermoso en cómo el personaje, bueno, enamorado, por otra parte es de comprender, de Morino Jara y absolutamente desparejado, ese romance imposible, bueno, pues de alguna manera la mujer también le hace dar, le hace evolucionar hacia un mayor compromiso, entonces creo que también eso es algo que hay que comprender. Por otra parte, creo que siempre hay una noción de piedad humana y de una cierta hondura que me parece que es digna de alabanza. También considero que la propia ascendencia de Renoir contribuye no poco a esa exaltación final, sobre todo de los derechos humanos y demás, que es el mito revolucionario republicano, que bueno, ha ido mucho en el ADN francés, aunque también allí y fuera de allí haya sido tan puesto en crítica, a mi juicio con razón. Es la película de un francés, eso es indudable, y estoy muy de acuerdo contigo en que es una película que tiene una gran piedad y que incluso los personajes negativos, George Sanders, George Sanders es colaboracionista por patriotismo, es decir, porque él cree que para la salvación de su patria es importante en ese momento estar con los alemanes. El personaje de la madre, que es un personaje muy cargante, sin embargo, como el propio Charles Lawton dice en su alegato en juicio, dice, lo has hecho por amor, pero el amor a veces trae estas consecuencias. Quiero decir que Jean Renoir, en esto creo que tiene un toque fordiano, tiene la capacidad siempre para salvar, para no juzgar a sus criaturas. En fin, en esta película, en efecto, en esa última secuencia se habla muy explícitamente de los derechos humanos, en este caso, de los derechos humanos de la Revolución Francesa. Nosotros nos vamos a centrar hoy en la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Organización de Naciones Unidas en el año 1948. María Cárcava nos ofrece un primer acercamiento al asunto que nos ocupa hoy. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba y proclamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos tras la devastación que había traído la Segunda Guerra Mundial. Como bien saben, durante el proceso de Nuremberg fueron juzgados los crímenes cometidos por las potencias del Eje. Desde el banquillo, muchos de los enjuiciados justificaron sus tropelías apelando a la obediencia debida a sus mandos y a la ley. En Nuremberg, el tribunal concluyó afirmando que acatar órdenes injustas no podía admitirse como coartada porque existía una ley superior a las leyes positivas, una ley natural que permitía que cualquier persona dotada de discernimiento pudiese reconocer cuando una orden recibida era criminal. En un intento de establecer cuál era esa ley superior, se redactó la declaración, pero los redactores de la misma advirtieron desde un principio que sus cimientos no estaban lo suficientemente establecidos. Mientras tales cimientos no fuesen claramente definidos, serían vulnerables a intentos de control por parte de los estados que en nombre de los derechos humanos olvidarían el interés general para terminar satisfaciendo sus intereses particulares. El premio Nobel Czeslas Milošk, al referirse a los cimientos éticos que fundamentan los derechos humanos, nos alertaba sobre el peligro de que aquellas bellas y emotivas palabras se convirtieran en realidad en una suerte de decorado que encubriese un abismo sin fondo. ¿Durante cuánto tiempo, se preguntaba, nos mantendremos a flote si se retira su base? Y es que cuando la base sobre la que se fundan los derechos humanos empieza a ser discutida, la declaración se convierte en un texto muy frágil. Asistimos hoy a una paradoja lastimosa. A la vez que Occidente exhorta al resto del mundo a respetar los derechos humanos, se niega a definir de forma objetiva el significado de tales derechos. A la vez que arbitra sanciones para aquellas naciones que conculcan los derechos humanos, a la vez que legitima intervenciones militares, está debilitando tales derechos como fuente de autoridad, olvidando el bien común y la dignidad humana para beneficiar variopintas reivindicaciones particulares. Y lo que se hace en beneficio de unos pocos acaba siendo perjuicio para otros muchos. Esto es lo que hoy está ocurriendo. Sin el cimiento de una base moral, el edificio jurídico de los derechos humanos se está desmoronando y con sus escombros, un nuevo totalitarismo disfrazado de democracia está construyendo un artilugio que sirve a su provecho. ¿Creéis que la Declaración Universal de Derechos Humanos fue desde su origen ese decorado de bellas y emotivas palabras que encubría un abismo sin fondo? Tal como lo describe Miloso, pensáis que por el contrario esto es algo que ha ocurrido después. ¿Creéis que los redactores ya eran conscientes de lo que iba a pasar o pensáis que lo que está pasando es una traición al espíritu originario de la Declaración? Yo no tengo duda de que está en el origen el veneno de la Declaración. Maritén, un personaje al que no me gusta citar por razones estrictamente higiénicas pero que tuvo en los medios católicos, liberales y demócratas cristianos y sigue teniendo un peso enorme, declaró con impudicia en 1947 cuando se estaba ya procediendo a la elaboración de la que finalmente fue la Declaración que habida cuenta de que no se podían poner de acuerdo sobre el fondo y sobre el fundamento bastaría que se pusiesen de acuerdo sobre cuestiones estrictamente prácticas como su garantía. Es decir, que había una renuncia una renuncia a fundar los derechos y a encontrar un fundamento de esos derechos. Esa renuncia no es una no se puede calificar de un modo benévolo porque por eso me he atrevido a decir con impudicia que es un término que tiene una connotación severa soy consciente de ello porque implica verdaderamente una prohibición de preguntar implica un cerrar los ojos implica una asunción irracional y desde mi punto de vista eso es lo que está en el origen de los derechos humanos está en la declaración del 48 como lo estuvo en la de 1789 como está en las declaraciones internacionales y constitucionales que todas tienen el mismo origen y todas tienen la misma progenia. Lo que decías es el origen porque aunque hablemos evidentemente sobre la declaración de 1948 no podemos olvidar además la película nos da pie cuáles son sus antecedentes y el antecedente es el libro es el libito es la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano pero que tiene varios hay diversas tesis hay quienes dicen que el origen es ese hay quienes dicen que el origen es la declaración de Estados Unidos hay quienes dicen que es la ley natural yo digo que es ese porque de las frases que le echa el auto y luego continúa Mariano Jara algunas sí están recogidas en la ley por ejemplo aunque no tal cual la que le dice la ley es la expresión de la voluntad del pueblo y sobre todo hay eso y la obsesión por los niños prefiero a que si os acordáis tanto el director del colegio como el comandante alemán como Charles Lauto al final lo que hablan es de los niños de cómo llegar cómo mandar ese mensaje a los niños claro realmente cuando decía Clarín es la expresión de la voluntad del pueblo la voluntad del pueblo alemán está allí presente con los dos soldados alemanes esa es la voluntad del pueblo alemán entonces a mí que parezca un poco no me parece tan diferente realmente el comandante alemán con el jefe de la resistencia es decir los dos tienen la misión la obsesión por trasladar a los niños un concepto el alemán pues lo conocemos todos pero que no es el altisemitismo entre los judíos no también tiene una parte amable ese discurso es el rey de mil años de paz es decir ningún totalitarismo vende su propaganda a base de sangre y horror no también prometen todos prometen un universo una utopía en la tierra y la depresión también digo ¿por qué me trasladaba la película? porque el comandante alemán se refiere a que hay que llevar a los niños el jefe de la resistencia también y la declaración de los derechos humanos de 1948 más que un llegar a un acuerdo dice también algo para que los países las élites o los intelectuales puedan o los legisladores puedan tomar lo que dice no es que que sea distribuido expuesto y leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza o sea esa obsesión del comandante alemán del jefe de la resistencia y se continúa también en el preámbulo del 40 esa es una obsesión común hombre yo creo que el mal digamos el mal que tienen todas estas declaraciones está en el concepto de libertad concepto que de forma muy esquemática y burda expone leyendo la declaración de la revolución Charles Lawton cuando dice que los hombres son libres para hacer todo aquello que no perjudique a otros claro cuando tú dimites de la racionalidad ética es decir de la capacidad para enjuiciar si sus actos son justos o injustos y el ser justo o injusto única y exclusivamente depende de que perjudiques o no a otro desde ese momento ya te estás haciendo a ti mismo una trampa porque tú siempre te vas a convencer de que tus actos no perjudican a otro esa es la tesis de Kant que está en el origen de las declaraciones claro efectivamente es Kant y que es la libertad negativa es decir la libertad sin regla o mejor dicho sin otra regla que no sea la propia libertad la autonomía la autonomía personal para dirimir lo que es bueno y lo que no guiándote única y exclusivamente al final por tu beneficio claro por tu interés que en definitiva es una anomia moral que deriva además creo yo de modo directo en el relativismo es moral que es uno de los temas de nuestro tiempo a mí también me parece singularmente pavoroso esas alusiones que hay en la película al mundo del mañana al hombre del mañana que entroncando con los niños es un poco el concepto de hombre nuevo que siempre quisieron con además bueno los totalitarismos reformar al hombre y además por supuesto con sus absolutismos de perfección moral ahí estaba por ejemplo el marxismo que empezó definiéndose a sí mismo como un método científico por tanto infalible por tanto todas las complejidades todas las oscuridades todas las imperfecciones y todos los buenos afanes de la naturaleza humana quedan en ese gran proyecto ideológico quedan absolutamente excluidos volviendo un poco al tema de los derechos humanos creo que esto se cuece en un ambiente de posguerra con un sentido bueno de remoralizar de alguna manera es curioso como una de las grandes quiebras de alguna manera de la historia de occidente es que después de la segunda guerra mundial donde empiezan a surgir unos grandes relatos que han tenido en alguna medida una influencia bueno en parte benéfica quizá al principio Schumann Monet Adenauer etcétera ¿no? la propia positivación de los derechos y su garantía en las diversas constituciones y demás bueno es algo que en principio suele considerarse más o menos positivo otra cosa es lo que se haya ido haciendo después y más aún el paradigma al que hemos llegado según el cual como decía un gran jurista buenista tener derecho es desear algo y lograr un consenso social ¿no? con lo cual hay la propia consenso social que lo respalde con lo cual ahí ya estamos muy lejos de lo que es es la persona y ahí me gustaría volver un poco a lo que ha comentado Kiko Méndez Monasterio al principio ciudadanos hoy el gobierno y el gobierno Zapatero se dirige a nosotros como ciudadanos yo no soy un ciudadano yo soy una persona yo tengo derechos por ser persona como ciudadano igual puedo ir a que me hagan un pasaporte para ir a la melanesia pero como persona yo tengo una serie de derechos y por cierto también de obligaciones que bueno que emanan de mi propia naturaleza por tanto perdón volviendo un poco a esa quiebra a la que aludía después del 48 también después de unos ciertos instintos intentos de moralizar otra vez la vida pública llegamos a la contracultura años 60 y 70 que yo creo que es bueno hay una llegada ahí de la posmodernidad toda noción de jerarquía de autoridad moral queda abolida y por tanto cuando queda abolida la autoridad tenemos muchos menos criterios también para saber qué es bueno y qué es malo porque se pone todo en duda al poner todo en duda en buena parte todo da igual Carmelo ese problema yo creo que es que no se puede considerar ajeno a la misma declaración de derechos humanos incluso al mismo concepto porque los derechos humanos no son nada mientras no son concretados en una legislación y en una jurisprudencia y al final esa legislación y esa jurisprudencia son inspirados por la ideología dominante y la ideología dominante y quienes pueden dirigirla ya sea a través de los medios de comunicación por supuesto instancias políticas medios culturales son quienes acaban determinando la esencia de esos derechos los límites el ámbito en el que se pueden aplicar hasta dónde llegan a qué concepto de persona humana responden porque detrás de la expresión de derechos humanos hay una concepción determinada de la naturaleza humana y hay muchas concepciones distintas de la naturaleza humana es imposible hallar un concepto de derechos humanos que pueda ser compartido mientras no se comparta la idea de naturaleza humana por lo tanto independientemente de cuál fuera la voluntad de las personas que intervinieron en la redacción de la declaración del 48 lo que está claro es que el problema que se ha planteado después con la interpretación de esa declaración y en general con la interpretación de todas las constituciones que de una forma u otra la han recogido porque prácticamente todas las constituciones del mundo occidental recogen y los estados suscriben la declaración de derechos del hombre de la ONU y sucesivas convenciones de derechos humanos posteriores y a todo esto no es ajeno el inicio de la declaración y un poco irando con lo que decía Kiko de los orígenes de la declaración del 48 de hecho en la revolución francesa en la declaración de 1789 a mí me gustaría recordar porque también es un asunto de invasión y de invadidos que España fue invadida en 1808 en nombre de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano y que así como en esta película Charles Lawton es fusilado después de leer esa declaración en España en 1808 se fusilaba a la gente en nombre de esa declaración entonces ojo porque esas declaraciones la de 1789 la de 1948 de otra forma porque el mundo no era el mismo pero envuelven una ideología detrás no son tan inocentes como puede parecer decías tú que poco de años después en España se invade pero es que en el mismo momento como sabes las declaraciones de los sucesivos directorios revolucionarios unas en 89 otras en 93 hay una de ellas creo que es la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano creo que es el 93 que se proclama no la del hombre y el ciudadano que se reincorpora como preámbulo de la constitución francesa del 91 del 91 pero hay en el 93 que se declara en el mismo momento en el que los revolucionarios franceses están masacrando esta primera guerra civil masacrando a la población bandeana es decir que no es una ideología que más tarde tal es que en el mismo momento pero por qué lo que parece difícil es decir si estas personas que realmente quieren liberar a cada hombre y darle una dignidad y tal por qué siempre suele estar unido esto al horror y a los genocides la soberbia de la razón la razón y la utopía porque tú señalabas que la libertad como continuidad pero yo diría más la búsqueda de la utopía en el preámbulo del 48 leo el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad y tal al fin y al cabo es un racionalismo constructivista que pues eso y cada promesa de utopía y es lo que realmente creo que no se entendió bien o no se quiso entender en el año 40 de hecho que cada promesa de utopía inmediatamente ha provocado un cataclismo un crimen y un genocidio la primera como hablamos la revolución francesa mientras se estaba proclamando se estaba exterminando a la población bandeana por el delito de ser fieles a su rey y a su religión se está terminando y a partir de ahí cada uno el manifiesto comunista no deja de ser también una búsqueda utopía y el planteamiento nacional socialista también resulta que después de ese siglo y medio de desastre de guerra de genocidio de masacres en el 48 recogen eso y dicen vamos a hacer lo mismo buscar otra utopía si el problema es que los derechos humanos a diferencia de otras utopías o idolatrías que hoy contemplamos como aberraciones del espíritu humano los derechos humanos en cambio son contemplados como un producto eximio un producto noble del espíritu humano y esto es lo más peligroso porque claro la gente alude a ellos o los invoca como si verdaderamente estuviera invocando a Dios este es el problema y luego claro esos derechos además más allá de la opinión que tengamos sobre lo que fueron en origen luego se han ido convirtiendo en otra cosa precisamente sobre esto nos va ahora a introducir María Carcao pues vamos ahora con una aparente paradoja comentábamos hace unos instantes que los derechos humanos no han sido definidos todavía y precisamente por no estar definidos no dejan de redefinirse una y otra y otra vez eso sí en asuntos medulares como la vida la mujer o la familia así surgen nuevos y falsos derechos que se materializan en legislaciones lesivas contra algunos derechos humanos originarios y que terminan beneficiando a unos pocos y perjudicando normalmente a la mayoría incluso a la propia convivencia del cuerpo social quienes defienden una definición objetiva de los derechos humanos pronto son tachados de fundamentalistas pero a nadie se le escapa que cuando no existe un modelo en el que se sustente el derecho el poder se convierte en el único derecho y eso significa vía libre al totalitarismo y a sus mecanismos eficaces y sobre todo alienadores al establecer que son inherentes a la persona los redactores de la declaración universal se supone que pretendían significar que eran derechos de naturaleza prepolítica constitutivos de la persona y también apolíticos porque no son construcciones del poder independientemente de su orientación ideológica debe reconocerlos y luchar por su preservación en los últimos años sin embargo se trata de imponer una nueva versión de los derechos humanos caracterizada por la proclamación de sedicentes derechos nuevos que no son sino el camuflaje con el que se trata de satisfacer intereses particulares a veces el derecho de la vida sustituido por un derecho al aborto el derecho al matrimonio convertido en algo nuevo el derecho a expresar públicamente la fe o creencias religiosas constantemente coartada la familia reformateada etcétera etcétera los derechos humanos han dejado de ser definiciones objetivas para convertirse en acuñaciones moldeables según la conveniencia social del momento según las preferencias ideológicas de una determinada formación política que ostenta una mayoría parlamentaria los estados bajo el maquillaje de la democracia han emprendido una nueva senda totalitaria que trata de modelar las conciencias de sus ciudadanos con la inestimable ayuda de la propaganda y la adhesión lacayuna de los principales medios de comunicación con el propósito de avergonzar e intimidar a quienes disienten de este proceso de redefinición constante y tratando de crear una apariencia de opinión mayoritaria este proceso creéis que empezó en algún momento creéis que se puede establecer su inicio porque lo que es evidente es que está tomando mucha velocidad en los últimos tiempos en realidad hoy ya no cuando hablamos de derechos humanos ya más bien pensamos en estas redefiniciones que se han hecho en los últimos años que en los derechos originarios de la declaración bueno es que yo creo que Ignacio daba en una clave importante cuando hablaba de mayo del 68 de todas las revoluciones ya intelectuales no físicas que se van sucediendo que están desde la dinamitización de la autoridad o sea la libertad la revolución sexual ¿por qué se dan todos esos? porque ya están en el marco de los derechos humanos creo que son consecuencia los derechos humanos la declaración del 48 a mi modo de ver constituye un nuevo catecismo utópico voy a utilizar la palabra sustitutivo del planteamiento religioso es decir yo creo que inunda completamente ese plano de la personalidad y el plano de la religión cada vez está más acotado ahora cada vez incluso más perseguido primero las cosas porque al igualar los derechos humanos todas las religiones es evidente que eso ya es hacer descender en mucho por ejemplo a la religión católica y en ese plano las religiones quedan ya muy arrinconadas y todo es lícito o no conforme a esa declaración de los derechos humanos que parece una nueva ley universal un nuevo decálogo en el que si estás dentro de ello más o menos puedes vivir puedes pasear en el occidente claro pues eso hay que redefinirlo y lo redefine el mayo del 68 si ha sido capaz de echar abajo toda una estructura legal en occidente como no va a redefinir también los derechos humanos está ¿por qué? por lo decíais antes porque esos derechos humanos no están fundamentados en nada que no sea el poder político es el poder político el que en 1948 dicta este catecismo laico y este catecismo laicista que son los derechos humanos y dice ya no hace falta otro planteamiento no hace falta el plano religioso es cuestión de acento sin duda pero yo concuerdo con lo que decía Ignacio Peiró de que hay una agravación una exasperación una aceleración del proceso nihilista y disolvente que está a la base de los derechos humanos a partir de lo que se ha denominado la posmodernidad y su concreción en el hecho histórico de mayo del 68 esto es sin duda ahora bien a mí me parece que es importante subrayar la continuidad esencial del proceso yo en esto estaría más con Quico Méndez Monasterio en el sentido de subrayar que por más que se haya producido esa esa voladura de los últimos restos que todavía parecía que quedaban que quedaban cobijados por la declaración del 48 y por los planteamientos todavía digamos demócratas cristianos que en general son los que están en la base de las declaraciones de los demócratas cristianos en relación con los socialdemócratas es decir el consenso que se instaura por los vencedores después de la segunda guerra mundial pero yo insistiría en esto porque si nosotros reparamos lo que ha ocurrido por ejemplo en el caso italiano y lo que ha significado la constitución italiana del 47 es que el principio de la demolición del orden social católico cristiano de lo que quedaba en Italia no se produce después de mayo del 68 sino que se produce inmediatamente después de la constitución del 47 es decir en Italia vemos como la democracia cristiana es el partido que produce la descristianización de Italia esto es muy importante subrayarlo yo no puedo negar la profundidad que ha alcanzado luego después de mayo del 68 lo que es el nihilismo postmoderno y aquí volviendo a algo que decía Kiko Méndez Monasterio con el que estoy radicalmente de acuerdo es que no podemos olvidar que tanto la declaración del 1789 como la del 48 la revolución francesa y la de las naciones unidas más las internacionales posteriores como el convenio europeo del 50 más las constituciones nacionales todo ello se basa sobre un pseudo derecho que lo encontramos en el artículo 3 si no me confundo de la declaración universal del 89 y en el 21 de nuevo si no me confundo en la del 48 que es que no hay autoridad que no derive del sufragio es decir toda autoridad no hay autoridades naturales que tengan un fundamento diferente del sufragio diferente de la voluntad humana entonces no existe la autoridad del marido sobre la mujer en el matrimonio no existe la autoridad de los padres sobre los hijos en la familia no existe la autoridad del maestro sobre los estudiantes en la escuela por cierto que la película y mucho menos una autoridad política no, ya no política sino una autoridad digamos religiosa una autoridad a esto se llama la democratización entonces la democratización nunca está completa porque se dice que aquí en España hubo un momento en que se acuñó una frase pintoresca que era que la transición estaba inacabada no sabemos exactamente cuándo y alguna vez se acabó pero estuvo mucho tiempo inacabada y no sabíamos por qué no acababa porque no podía acabar porque pasa como con la democratización nunca termina el proceso de democratización porque el proceso de democratización es el proceso de demolición de las autoridades naturales hasta su propia destrucción pero lo que pasa es que la naturaleza emerge y la naturaleza reacciona y entonces existe una lucha en la que la falta de claridad en la visión del problema por muchas instancias hace que no sea tan definida tan decidida como pudiera pero la lucha continúa y además es que es un poco como la metáfora de Maestu de la hiedra y de la encina la hiedra no termina de sofocar la encina ojalá sea así un pequeño corte y enseguida volvemos la universidad de la cina En el anterior bloque Miguel Ayuso rememoraba una célebre metáfora de Ramiro de Maestu en la que comparaba a España con una encina que corría el riesgo de ser sofocada por la hiedra. Él decía, al igual que Ramiro de Maestu, que finalmente la encina termina imponiéndose, es decir, que la naturaleza, la propia necesidad de salud del cuerpo social termina imponiéndose sobre aquellos instrumentos que tratan de oprimirlo o de sofocarlo. Esto a lo mejor en el momento en que Ramiro de Maestu lo escribió, se podía decir, hoy tenemos cada vez más síntomas de que quizá la hiedra termine por asfixiar al cuerpo social. No sé cómo lo veis vosotros. Bien, hombre, es cierto que Maestu tuvo una gran capacidad profética siempre, aunque ahora mismo sea un hombre no excesivamente bien considerado y que por eso mismo da más placer citarlo. Está muy bien. Yo quería incidir un poquito en lo que veníamos comentando, porque creo que es de tremenda actualidad el anclaje moral, digamos, de los derechos humanos. La fundamentación última es algo a lo que se ha referido, y con perdón por hacer otra cita incorrecta, Benedicto XVI en su reciente viaje a Inglaterra. Lo ha preguntado, lo ha lanzado a los grandes capitos desde el mundo y de la política reunidos en Westminster, aludido a la cuestión de, bueno, si esto no se fundamenta en algo sólido, si no fundamentamos al final el derecho en algo sólido, incluso tendencialmente, bueno, al final el poder tiende a manejar esa base quebradiza, esa base sin fijeza, de modo que va, como se dice ahora, concediendo derechos precisamente a sus ciudadanos. Yo te concedo el derecho de... Se genera una perversa relación de dependencia, agravada además por el buenismo con que se conceden esos derechos. No, yo le concedo a usted gozar del medio ambiente. Tiene usted derecho a no sé qué. Además, eso coincide con un momento, precisamente desde la contracultura, que surge 60-70 de enorme narcisismo, por el cual toda petición se convierte en exigencia. Debe positivarse y, claro, váyanle a uno a chistar si lo que uno reclama es un derecho. Por ejemplo, el derecho a eliminar la transfobia o algo así, que de pronto transfobia, ¿no? ¿Qué sí? Pero por Dios, ¿a dónde hemos ido a parar? Entonces, claro, al final de esas nuevas tablas del Sinaí del 48 al Estatut de Cataluña, hay una degradación tan tremenda que yo creo que lo retrata muy bien. Es un proceso de descomposición, claro. Es un proceso de descomposición. Una vez que entra el virus... Así es. Luego yo quería, un poco por alusión personal, yo la verdad es que, en efecto, estoy muy con Miguel Ayuso en el planteamiento de fondo de retrotraerlo todo. Pero creo que es también importante insistir en que en la posguerra hay un intento de volver a dar un tono moral a Occidente. Oye, es que en el 48 la gente estaba con el racionamiento todavía en Inglaterra. Y con el... en Inglaterra, que venía de pasar poco antes la época victoriana y eduardiana, que lo habían sido todo, que había sido uno de los grandes esplendores de la civilización y un momento de tremenda autoestima, digamos, como país. Hay que tener muy en cuenta esa gran quiebra moral que hay. Y precisamente Benedicto XVI alude también, creo que es en su vida, en su biografía, a cómo él vio con una cierta frustración cómo esos propósitos de sacar a flote otra vez la moral de Occidente se vieron de inmediato, bueno, se vinieron abajo. En cuanto a la democracia cristiana, italiana y demás, hombre, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, bueno, aquel viejo dicho de que con Italia nunca se puede ser muy pesimista, que yo creo que es una gran verdad. También hay que tener en cuenta que el Partido Comunista, con más fuerza de Occidente, fue el Partido Comunista italiano, en lo raro que fuera. También hay que tener en cuenta el apoyo, a veces, no siempre habilísimo o acertado, de la Iglesia a la democracia cristiana en Italia y en aquella coyuntura, y su condición fatal, seguramente, de mal menor. Hay que tener en cuenta que a partir de los 60-70, por ejemplo, las brigadas rojas llegan a tener un nivel de apoyo popular, unos tipos crudelísimos y de una endeblez intelectual asombrosa. Llegan a tener como héroes románticos, porque luchaban por una democracia genuina, llegaron a tener un sustento popular que hoy nos sorprendería y nos avergonzaría. Creo que fue un amuno, en los albores de la democracia cristiana, quien dijo que a él, lo de democracia cristiana, le sonaba como obispo y sósceles. Que era meter dos cosas de órdenes distintos y juntarlas. O sea, que una cosa era la democracia, que es una forma política, y otra cosa es el cristianismo, que es una religión. Y eso de querer meterlos en un mismo sintagma, que le sonaba como obispo y sósceles. Como el pensamiento navarro, perdón, no comentamos los títulos periódicos. Tenía razón un amuno, pero no toda, porque se trata de dos cosas heterogéneas, ciertamente, pero no porque haya una heterogeneidad entre la religión católica y el orden político. Evidentemente, no, no, no. El orden político puede estar derivado... Claro. Por eso digo que un amuno... El orden justo, el orden político justo. Un amuno acertaba per accidents. Sí, sí. Pero bueno, la expresión era graciosa. Yo creo que lo que permitía, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y cuando se proclama la declaración del 48, lo que permitía una interpretación benigna, no es tanto la existencia de un fundamento objetivo de los derechos humanos, que es muy difícil de fijar, sino es la misma sociedad. Es decir, la sociedad que sale de la guerra es una sociedad todavía basada sobre instituciones naturales, digamos, que son de respeto universal. Hemos citado la familia, hemos citado la escuela, incluso, digamos, en la película que hemos visto hoy, está todavía vigente el modelo clásico de escuela, porque no ha sido destruido por la Revolución del 68. Pero se portan muy mal los niños. Me ha llamado la atención que en una escuela francesa, salvo al final, en que de repente, cuando el maestro es un héroe, debe tener un pedagogismo. Es para señalar... Cuando el maestro es un héroe, entonces todos están firmes cuando... Aunque el clasicismo francés es muy republicano, o sea, no es tan positivo siempre. Esto es la pintura histórica de David, que pintó a Marat como pintó a Virgilio, que entronca y busca la legitimidad de la Revolución en la vieja República, y por eso los convierte en héroes y demás. Hay que tener cuidado, porque además es tremendamente totalitario desde un punto de vista moderno. No habías acabado, ¿no, Carmelo? Perdón. No, solamente quería mencionar al respecto de esto, de la falta de fundamentación real, objetiva, que durante un tiempo puede haber permitido, existido en la sociedad una determinada visión de las cosas que permite que no sea disolvente la terminología y la ideología de los derechos humanos. Pero eso no tarda en caer. ¿Por qué? Porque, y de hecho estamos oyendo hablar ahora ya, en las personas que se dedican a esto, de los derechos emergentes, ¿no? Es una especie de nuevo lenguaje que es lo que está amparando pues todo el derecho a la salud reproductiva, el matrimonio homosexual, el derecho al aborto, etcétera. Lo que pasa es que los derechos humanos, aparte de una declaración, aparte de una ideología, son también una mentalidad. Y es una mentalidad que engaña profundamente sobre lo que es la naturaleza del hombre. Porque el hombre no es, contra lo que decía Rousseau, no es un hombre que nace libre, el hombre nace muy endeudado. De hecho, nacimos y nacemos endeudados porque lo debemos todo a quienes nos han precedido. De tal forma que si tuviéramos que fijar un plazo en el que pudiéramos ser conscientes de cuánto debemos y empezáramos a pagarlo, probablemente nos llevaría la vida entera, ¿no? Entonces, nuestra aportación a la sociedad no es exigir nuestros derechos, es prestar lo que podemos prestar y en el momento en el que podemos prestarlo y eso normalmente es un periodo de tiempo muy corto. Entonces, no solamente se trata de que se desvíe el contenido de los derechos humanos en un sentido u otro, en función de cuáles sean los principios predominantes en la sociedad en un momento u otro, es que la misma mentalidad de que tenemos derecho a exigirlo todo es disolvente en sí misma, independientemente de cómo se plasme luego en un articulado o en otro. Nos convierte en chiquilines, en berrinchados, en constante reclamación. Esa es una de las claves, yo creo que es el cambio de mentalidad. Es decir, cuando Joseph Fraud se escribe, os acordáis, a ver si me ayudáis al título, el anticristo en el 39, hablando del nacionalsocialismo, él tiene que salir de Austria, utiliza varias veces, repite, en una expresión, un concepto que es asumir la derrota. Y creo que de alguna manera nosotros debemos empezar a acercarnos a ese planteamiento. Hay que asumir la derrota. Es que la mentalidad, el cambio ya es una mentalidad muy difícil, con la que es muy difícil trabajar. La mentalidad, que decía Ignacio, de cualquiera se siente con derecho a exigirlo todo, desde una plaza de funcionario hasta que le den una, hasta la cátedra. No, pero a ser su contrario, la persecución que nace de esa exigencia. Es decir, el semario Alba, la semana pasada, no el que se publicaba hoy viernes, el del día anterior, señalaba como una fotógrafa, que se dedica a hacer bodas, bautizos y comuniones, estaba encausada en México. ¿Por quién? Por la Comisión de Derechos Humanos de México. ¿Por qué? Por haberse negado a acudir, sin su negocio, a acudir a fotografiar una boda de homosexuales. Esa mentalidad es la que es realmente difícil de combatir. Porque hasta a mí me resulta difícil argumentar en un foro, decir, no, claro, es que esta señora no está discriminando. Sí, está discriminando. Ella dice, a ti no, porque si es una pareja igual. Luego sí hay una discriminación, luego sí está de tanto contra los derechos humanos, luego la vamos a llevar a la guillotina otra vez. Es que además esa mentalidad que muy acertadamente describía Kiko tiene su traslación incluso en términos técnico-jurídicos. Yo hoy no he querido hablar demasiado, hasta ahora no lo he hecho. Pero cuando... Te lo agradecemos todo lo que no nos está bien. Todos te lo agradecemos. Cuando uno examina la transformación del derecho constitucional en relación con los llamados derechos fundamentales, que no son sino los llamados derechos humanos, pero todavía menos humanos, porque ya derivan más de su reconocimiento positivo, pues ya no son frente al poder político. Ese es el origen. Prácticamente las libertades de primera generación eran libertades que se ejercían ante el poder público. Se pretendía crear un ámbito de no inmisión, que los poderes públicos no interfirieran. En cambio ahora se dice que hay una eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Luego, por tanto, los derechos fundamentales se ejercitan también respecto de los particulares. Y entonces ahí es donde entra todo este tipo de cuestiones. Es muy bonito tanto lo que acabáis de aludir ahora como lo que dijo Carmelo, también en ese mismo sentido de que venimos muy endeudados. Eso en realidad es una observación muy luminosa, porque somos seres sociales naturales. Por tanto, esto va más allá de contratos russonianos y dieciochescos. Entonces venimos, somos, como decía Burke, un gran conservador, o sea, la vida somos también las personas que nos han precedido y las que nos van a suceder. Si no hubiese, si no fuésemos a tener posteridad, pues mire, oiga, es que posiblemente la gente cerraría el negocio. Entonces creo que eso es muy bueno, que hay un sentido de obligación hacia los demás que viene en esa propia sociabilidad natural y que además encuentras un fundamento en algo que es anterior a la justicia y que ha salido también al principio del debate, como es la piedad humana, es decir, el reconocernos a los demás, al reconocer a los demás como hombres, que es todo lo que ha hecho los mecanismos de exclusión totalitaria, han sido todo lo contrario, objetivar al enemigo, de tal manera que una vez pasa a ser una especie de cosa, puedes hacer con él prácticamente todo lo que quieras, sea judío, sea por cristiano, sea por el motivo que sea. ¿No os habéis dado cuenta, esto es muy interesante, al mismo tiempo que todas estas declaraciones siempre hacen proclamaciones volcadas hacia el futuro, un futuro abstracto, un futuro utópico, un futuro de perfecciones máximas, al mismo tiempo niegan el futuro, el futuro real, el futuro concreto, es decir, digamos la sucesión, la tradición de unas generaciones a otras. En realidad todo el proceso de redefinición de los derechos humanos al que estamos asistiendo, cuyos mecanismos después de la publicidad vamos a pasar a describir, parte de un concepto nuclear, que es la separación, digamos, así entre sexualidad y procreación. Es decir, la manera en la que se ha ido sobornando, digamos, a los destinatarios de las cartas de derechos, es siempre convirtiendo la sexualidad en algo totalmente desvinculado de la procreación. Todas las redefiniciones que está habiendo ahora en conceptos como familia, vida, etcétera, siempre parten de esta división, es la negación del futuro. Disfruta de tu presente como un mono, disfruta de tu presente como un chimpancé que nosotros te daremos un futuro de superhombre. Ese futuro no lo vas a realizar tú, te lo realizaremos nosotros. Tú mientras, pásatelo bien como un monito. Les vamos a explicar luego cómo logran redefinir los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a tratar de explicarles cómo actúan quienes promueven esta desnaturalización, esta redefinición de los derechos humanos. Lo hacen de forma muy astuta. Su objetivo es crear artificialmente una opinión pública favorable a esos falsos derechos que pretenden instaurar, a la que es obligatorio adherirse si no se quiere ser arrojado al infierno de los reprobos. Para lograr esta desnaturalización deben impedir que la declaración universal en los términos en que fue redactada cumpla el propósito con el que fue concebida que es el de proteger la dignidad humana inspirando tanto las relaciones internacionales como las legislaciones nacionales. Lo vamos a ver en este gráfico, en efecto, la declaración de derechos humanos que tiene siempre como centro al individuo, a la persona. Sin embargo, se va a tropezar con unas barreras tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional que impiden que sea directamente aplicada. En primer lugar, se organizan desde organizaciones como la ONU las llamadas conferencias internacionales. Las más célebres en Pekín o el Cairo son conferencias de las que emanan textos jurídicos sin valor legal sin valor legal pero de gran valor político. Estos documentos sin valor jurídico son los que ya proponen los nuevos términos derecho reproductivo a la salud reproductiva y sexual para referirse al aborto, por ejemplo. Paralelamente hay una serie de organismos internacionales como la turbia y nefasta Organización Mundial de la Salud célebre como saben ustedes por desatar histerias globales para que la gente enriquezca los laboratorios farmacéuticos comprándose vacunas para enfermedades que nunca existieron como la gripe A, la gripe aviar, etcétera, etcétera. Bien, desde estos organismos internacionales se elaboran manipulaciones semánticas y argumentos pseudocientíficos que enmascaran la verdadera naturaleza de los crímenes que pretenden convertir en derechos. Manipulaciones y falsos argumentos que a fuerza de ser repetidos se convierten en verdades inatacables. Así, por ejemplo, a la píldora abortiva la Organización Mundial de la Salud la llama contracepción de urgencia. Así, esta misma organización introduce el concepto absurdo de preembrión, con el propósito de negar la condición humana a la vida gestante. Así, por ejemplo, desarrollan tesis muy discutibles que no se apoyan en estudios sistemáticos sobre explosión demográfica o sobre cambio climático. Lo que pretenden es convertir en dogma indiscutible que para salvar el futuro del mundo hay que detener como sea la natalidad. Y, paralelamente, en el ámbito nacional, los distintos gobiernos de los Estados, acogiéndose a la apariencia de legitimidad que les proporcionan los documentos sin valor jurídico de los organismos internacionales, promueven legislaciones nacionales que consagran el aborto o las formas de familia alternativas, creando el espejismo de que las nuevas normas responden a una demanda social. Al mismo tiempo, los documentos sin valor legal emanados de las conferencias internacionales y las manipulaciones pseudocientíficas de organismos como la Organización Mundial de la Salud, son luego esgrimidos por las organizaciones feministas, asociaciones no gubernamentales y lobbies que promueven el aborto o las formas de familia alternativas. Tales organizaciones actúan en los diversos ámbitos nacionales, pero siguiendo siempre un plan conjunto universal que tiene como objetivo modelar la opinión pública e introducir en el lenguaje político las manipulaciones semánticas y pseudocientíficas mencionadas. De este modo, se completa la ficción de que, a un mismo tiempo, se obedece una instrucción de la ONU, se sigue un criterio científico y se respeta la legitimidad democrática. La sociedad deja de resistirse a la nueva norma porque para entonces se ha familiarizado con ella. Quienes se oponen a esto se consideran contrarios al progreso, a la tolerancia y a los derechos humanos. No importa que en realidad sean sus únicos defensores porque los conceptos de progreso, tolerancia y derechos humanos han sido usurpados y todo el que ose discutir tales falsos derechos se convierte de inmediato en un intolerante, un retrógrado, un fanático, un ser asocial. En definitiva, en un delincuente porque no nos engañemos. Lo que este astuto proceso pretende es que de aquí a unos pocos años todo el que se oponga a esta redefinición de los derechos humanos sea condenado a la muerte civil. Y así se llega a la sacralización de estos nuevos derechos humanos que nadie se atreva a discutir por temor a ser expulsado a las tinieblas. Se legitima una especie de pensamiento único ante el cual deberían desaparecer todas las demás formas culturales de interpretación del mundo incluidas las religiones tradicionales. Y a nadie se le escapa que la interpretación más molesta es la que ofrece la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por tener una autoridad unitaria expresada a través de la doctrina y el magisterio de los papas. Llegados a este punto es bueno recordar que la Iglesia Católica no solo se ha adherido a la declaración de 1948 sino que la ha hecho propia considerándola en su origen una realización de la ética cristiana. Pero si es vista como enemiga es precisamente porque se niega a reconocer como derechos humanos las redefiniciones de los últimos decenios. Hay en efecto en la Iglesia Católica una decidida oposición a las restricciones de la libertad religiosa y a los llamados derechos reproductivos. Y esto la convierte en el enemigo abatir en un mundo que pretende sustituir toda tradición religiosa por una supuesta ética laica fundada en los derechos humanos concebidos eso sí como negociables y modificables. En abril de 2008 así hablaba Benedicto XVI ante la Asamblea de la ONU sobre los derechos humanos. Hoy es preciso redoblar los esfuerzos ante las presiones para reinterpretar los fundamentos de la declaración y comprometer con ello su íntima unidad facilitando así su alejamiento de la protección de la dignidad humana para satisfacer meros intereses con frecuencia particulares. La declaración fue adoptada como un ideal común y no puede ser aplicada por partes separadas según tendencias u opciones selectivas que corren simplemente el riesgo de contradecir la unidad de la persona humana y por tanto la indivisibilidad de los derechos humanos. Bueno, es verdad que hoy a la Iglesia le corresponde ese difícil papel de al mismo tiempo que ha hecho propia la declaración de derechos humanos se ha convertido digámoslo así en la bicha de todos los organismos internacionales que promueven su redefinición. No hay día en que no se pida que la Santa Sede sea expulsada de la Organización de Naciones Unidas, no hay día que no se monten campañas de prensa internacionales en torno a declaraciones del Papa que ponen en entredicho estos nuevos derechos de salud reproductiva y sexual, etc. De una posición difícil, ¿no? Pero tenía también cierta lógica entendiendo si se comparte lo que hemos hablado hasta ahora. La declaración del 48 que asume la Iglesia Católica no deja de ser una trampa. Lo primero que comentábamos al igualar a todas las religiones. Claro, el mundo actual, la mentalidad actual, vemos con cierta sorpresa cómo se acoge con más simpatía a los planteamientos de la Pachamama que hace Evo Morales que al discurso intelectual sólido y brillante de Ratzinger. ¿Por qué? Pues porque uno molesta y el otro no. Es así de sencillo. O sea, la estructura intelectual, la fuerza de toda la filosofía, la metafísica, todo lo que es una construcción de siglos del pensamiento cristiano molesta a la nueva mentalidad. La Pachamama de Evo Morales se convierte en algo folclórico que incluso hasta puede venir bien. Yo creo que es lógico que la Iglesia ante un discurso dominante como es el de los derechos humanos y una declaración que ha suscrito intente darle la interpretación más velévola posible. Pero yo creo que hay que tener cuidado porque ese no es el terreno del mensaje natural de la Iglesia. El mensaje de la Iglesia es un mensaje de salvación que tiene unas connotaciones en todos los ámbitos de la vida pero que no responde a su prioridad esencial que es la salvación. ¿Qué ocurre? Que cuando se fundamenta exclusivamente el discurso en los derechos humanos se llega a contradicciones insolubles. Lo hemos visto, por ejemplo, en el reciente referéndum suizo sobre los minaretes donde hemos visto como mientras el pueblo cristiano en buena medida votaba en contra de la proliferación de minaretes en Suiza teníamos a los obispos suizos votando a favor y se ha pasado igual en el tema de las caricaturas de Mahoma. Claro, si el tema de las caricaturas de Mahoma lo analizamos solamente con los derechos humanos tenemos dos opciones oprimamos la libertad de expresión y podemos caricaturizar a Mahoma pero también podemos caricaturizar a Jesucristo. A Jesucristo se le caricaturiza mucho más que Mahoma. Por eso, porque da menos miedo. O también podemos priorizar la libertad religiosa y entonces prohibimos la caricatura de Mahoma y la caricatura de Jesucristo. En ambos casos estamos comparando a Jesucristo con Mahoma cosa que es muy normal que lo haga el secretario general de las Naciones Unidas pero no es tan normal que lo haga la Iglesia porque al fin y al cabo caricaturizar a Mahoma Pero es por la indefensión a lo mejor de la que se siente la Iglesia. La Iglesia tampoco yo he visto, bueno, he leído discursos claros con el tema del Burka, del Niqab. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo puede ser decir yo lo he oído en tertulias de afamados liberales la comparación del Burka con la toca de las monjas. Es decir, oye, es que el tocado de las monjas y tal, o sea, o sea, oye, cuando se dice no, es que esa mujer va obligada a aportar un Burka. ¿Por qué lo sabes? Pues es difícil de descubrir. Pues a lo mejor dicen es que esas mujeres están engañadas en una religión oscurantista medieval que les obligan a meterse en un convento de toda su vida y tal. A lo mejor también van a tener la salvación, la tentación de salvarlas. Por eso entiendo de alguna manera la postura de alguna jerarquía católica. Entiendo y a la vez me parece terrible que tenga que defenderse el Islam sabiendo que si no los siguientes van a ser ellos. Miguel. Bueno, yo dejaría el tema de la libertad religiosa estrictamente considerada y el tema del Islam porque esa es una dimensión muy importante en este momento y posiblemente una de las... Yo pienso que sí, pero creo que en el origen de la aceptación por la Iglesia católica de las declaraciones universales y del discurso de los derechos humanos, del lenguaje si se quiere de los derechos humanos, el problema está en si la aceptación del lenguaje no implica de algún modo la aceptación del concepto. Sobre esto iremos luego. Creo que ese es el eje en este momento que nos interesa. Más allá de la libertad religiosa que es muy importante pero que creo que es específica y que tiene un tratamiento propio. La Iglesia no puede sin renunciar a su misión decir que es la custodia del derecho de gentes y de la ley natural. Esto lo dice Pío XI, pero en fin, es que es... La Iglesia deja de ser la Iglesia católica como arca de la salvación y de la verdad cuando se pone en condición de igualdad con otros credos, con otras instituciones, con otros organismos. Por eso precisamente desde sus orígenes la Iglesia condenó las declaraciones de derechos humanos. La declaración de 1789 fue condenada por Pío VI pero diciendo que los 13 artículos que contenían eran contrarios a la religión y a la sociedad. Digamos que la tradición de la Iglesia en el sentido de oponerse a los derechos humanos es antigua. ¿Cuándo procede o cuándo proviene un pequeño cambio? Con la propia declaración del 48 no hay que echar la culpa de todo al Vaticano II. El Vaticano II tiene grandísimas culpas pero no todas. En este punto Pío XII antes lo ha apuntado muy delicadamente Ignacio Peyro yo soy menos delicado en política fue débil y en materia de concretamente la declaración del 48 se le atribuye una nota en el Observatorio Romano escrita por él pero no firmada en la que ponía algunas objeciones pero de alguna manera la aceptaba. La aceptación es posterior. Es ya Juan XXIII en Pazemín Terris y es octogésima advenies de Pablo VI pero fundamentalmente Juan Pablo II la verdad en un magisterio inmenso sobre el tema. equívoco confuso wishful thinking y clerical utilizo el término clerical no en el sentido vulgar sino en el sentido de Augusto del Noche es decir la idea de que la iglesia católica de alguna manera tiene que aceptar para poder darse a entender al mundo las categorías centrales del pensamiento moderno. Para mí esto es demoledor esto es perdente siempre no se puede ganar esta es una actitud en la que necesariamente uno se subordina al discurso dominante y así no se puede ganar. Yo comprendo la pastoral comprendo la pastoral pero es la parte pastoral porque yo hacía antes referencia al libro de Josef Rod del Antiquisto a la mentalidad de a sabernos derrotados que es lo que decía Josef Rod a saber perder tú niegas el diálogo con la modernidad que tantas veces se ha hablado porque ya eso consiste en en rebajar en bajar un peldaño y al ponerte en el mismo nivel ya habrá de perder pero a lo mejor también hay que diferenciar lo que ha sido la civilización cristiana de lo que es la religión cristiana yo creo que es el momento no soy nada optimista como puedes ver soy más pessimista aún que tú no creo que haya que elevarse sino decir hay que asumir que a lo mejor el planteamiento de la civilización cristiana no va a volver a resurgir por esa naturaleza que hablábamos antes de la metáfora de Ramiro de Maez no porque la mentalidad está ya tan absolutamente golpeada perjudicada pervertida que hay que llevarla pues no sé no siempre cristianismo ha sido una el diálogo con la cultura con la cultura ha sido una nota característica del cristianismo desde sus orígenes ahí está el discurso de San Pablo en la Riópago lo que pasa que sí es verdad que San Pablo a la vez que adopta el lenguaje de la época la célebre por ti vivimos nos movemos y existimos son términos de la filosofía griega que él incorpora él incorpora digámoslo así al mensaje al mensaje cristiano pero también es verdad que él a la vez que intenta hablar con el lenguaje de la gente de su época sin embargo no renuncia a lo propio y de repente le dice a los griegos les habla de la resurrección de la carne y eso provoca escándulo en los griegos y los griegos se marchan no quieren ya seguir escuchándolo claro el problema es que la iglesia ahí se mueve en una situación muy difícil es decir por una parte tiene que procurar hablar con el lenguaje de la cultura en la que le toca vivir pero por otra el problema está en renunciar a sus propias categorías para asumir las categorías ajenas ese delicado equilibrio es el que ha provocado sus categorías deben ser siempre religiosas no políticas no quieren acerrarse a una política lo religioso se derrama sobre los otros ámbitos de la vida son religiosas y son culturales es decir el concepto de ley natural por ejemplo es un concepto que es la base de la doctrina social de la iglesia es decir que si nosotros prescindimos orillamos el concepto de ley natural no estamos prescindiendo digamos es un elemento religioso no la ley natural pertenece al orden sobrenatural o revelado no pertenece al orden natural yo estoy de acuerdo con ti pero puede existir la iglesia la iglesia católica en China es decir que el hecho de existir de mantener limpio el mensaje no tiene por qué llevar a una imposición de una cultura de una política y decir lo que ha sido la civilización cristiana que es que ha iluminado a todo occidente oye pero es que también existía el oriente ahí también puede existir las iglesias es el problema de la inculturación es un problema moderno interesante sin duda alguna y no cabe duda de que ese diálogo yo creo estoy de acuerdo con Juan Manuel de Prada no estoy negando esa posibilidad de acuerdo y de asimilación el problema es que la ortodoxia católica se ha asentado sobre una serie de principios y sobre una serie de criterios sobre una serie de términos de conceptos que son los que son es decir si nosotros hablamos de transubstanciación para referirnos al misterio eucarístico la transubstanciación no se puede hacer sin comprender lo que es la substancia y la substancia es una categoría aristotélica que luego santo Tomás de Aquino desarrolla si nosotros negamos la transubstanciación porque decimos que es un término que va ligado demasiado a un contexto cultural entonces ya caemos en las herejías del posconcilio la transfinalización la trans significación y un conjunto de inventos que no son más claros pero que son simplemente como un intento de concesión ante lo que es un lenguaje determinado que es el de la tradición de la iglesia la verdad es que creo que de Pío XII a esta parte incluso antes en general a los papas el mundo contemporáneo viene comprendiéndoselo todo creo que no ha faltado claridad creo que de hecho ahí están las acervas críticas que suelen con que suelen regalarles los oídos por otra parte creo que es cierto que aun cuando algunos miembros de las puntuales de la jerarquía católica algún obispo y demás sienta la tentación de bueno de que le acepten un poquito en la mesa para dialogar etcétera hay que tener en cuenta que los demás ya hacen ya tienen bastante en cuenta la autoridad y el prestigio de la iglesia es decir aunque la iglesia quiera ser igual a los demás los demás saben también siempre con quién están tratando o sea tú no puedes ocultar lo que es un edificio con un patrimonio moral que es muy grande y si no bueno pues comparemos el peso moral del anglicanismo con el peso moral del catolicismo creo que eso es algo que es bastante evidente que tenemos que escuchar cosas un punto estrafalarias como aquella aquel artículo de David Cameron en que el gobierno de Inglaterra y la iglesia católica estamos muy implicados ambos mano a mano en la lucha contra el cambio climático bien no deja de ser sorprendente pero el mundo ya intuye que la iglesia católica no acepta sus categorías sin ningún resquemó en la lucha Gracias. 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 Porque aunque hablemos, evidentemente, sobre la declaración de 1948, no podemos olvidar, además la película nos da pie, cuáles son sus antecedentes, ¿no? Y el antecedente es el libro, es el librito, es la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, pero que tiene varios, ¿no? Bueno, hay diversas tesis. Hay quienes dicen que el origen es ese, hay quienes dicen que el origen es la declaración de Estados Unidos, hay quienes dicen que es la ley natural, hay diversas opciones, ¿no? Y yo creo que es ese porque de las frases que le echa el auto y luego continúa en Mariano O'Hara, algunas sí están recogidas en la ley 48, por ejemplo, aunque no tal cual, la que le dice la ley es la expresión de la voluntad del pueblo. Claro, y sobre todo hay eso y la obsesión por los niños, pero prefiero a que si os acordáis tanto el director del colegio como el comandante alemán, como Charles Lauter al final, lo que hablan es de los niños, de cómo llegar, cómo mandar ese mensaje a los niños. Claro, realmente, cuando decía que la ley es la expresión de la voluntad del pueblo, la voluntad del pueblo alemán está allí presente con los dos soldados alemanes, esa es la voluntad del pueblo alemán. Entonces, a mí, aunque me parezca un poco, no me parece tan diferente realmente el comandante alemán con el jefe de la resistencia. Es decir, los dos tienen la misión, la obsesión por trasladar a los niños un concepto. El alemán, pues lo conocemos todos, pero que no es el altisemitismo entre los judíos. No, también tiene una parte amable ese discurso. Es el rey de mil años de paz. Es decir, ningún totalitarismo vende su propaganda a base de sangre y horror. No, no. También prometen, todos prometen un universo, una utopía en la Tierra. Y la depresión también. Y digo, ¿por qué me trasladaba la película? Porque el comandante alemán se refiere a qué hay que llevar a los niños, el jefe de la resistencia también, y la declaración de los derechos humanos de 1948, más que un llegar a un acuerdo, dice también algo para que los países, las élites, los intelectuales puedan, o los legisladores. Una elez intelectual asombrosa llegan a tener como héroes románticos, porque luchaban por una democracia genuina, llegaron a tener un sustento popular que hoy nos sorprendería y nos avergonzaría. Creo que fue un amuno, en los albores de la democracia cristiana, quien dijo que a él, lo de democracia cristiana, le sonaba como obispo y sósceles. Era meter dos cosas de órdenes distintos y juntarlas, ¿no? O sea, que una cosa era la democracia, que es una forma política, y otra cosa es el cristianismo, que es una religión. Y eso de querer meterlos en un mismo sintagma, que le sonaba como obispo y sósceles. Como el pensamiento navarro, perdón. Tenía razón un amuno, pero no toda, porque se trata de dos cosas heterogéneas, ciertamente, pero no porque haya una heterogeneidad entre la religión católica y el orden político. Evidentemente. No, no, no. El orden político puede estar derivado... Claro. Por eso digo que un amuno... El orden justo, el orden político justo. Un amuno acertaba per accidents. Sí, sí. Pero bueno, la expresión era graciosa. Yo creo que lo que permitía, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y cuando se proclama la declaración del 48, lo que permitía una interpretación benigna no es tanto la existencia de un fundamento objetivo de los derechos humanos que es muy difícil de fijar, si no es la misma sociedad. Es decir, la sociedad que sale de la guerra es una sociedad todavía basada sobre instituciones naturales, digamos, que son de respeto universal. Hemos citado la familia, hemos citado la escuela, incluso, digamos, en la película que hemos visto hoy, está todavía vigente el modelo clásico de escuela porque no ha sido destruido por la Revolución del 68. Pero se portan muy mal los niños. Me ha llamado la atención que en una escuela francesa, salvo al final, en que de repente cuando el maestro es un héroe... Es que es para señalar... Debe tener un pedagogismo ahí. Es para señalar... Cuando el maestro es un héroe, entonces todos están firmes cuando... Aunque el clasicismo francés es muy republicano, o sea, no es tan positivo siempre. Esto es la pintura histórica de David, que pintó a Marat como pintó a Virgilio, que entronca y busca la legitimidad de la Revolución en la vieja República y por eso los convierte en héroes y demás. Hay que tener cuidado, que además es tremendamente totalitario desde un punto de vista moderno. Es que no habías acabado, ¿no, Carmelo? Perdón. No, solamente quería mencionar al respecto de esto de la falta de fundamentación real, objetiva, que durante un tiempo puede haber permitido... Existido en la sociedad una determinada visión de las cosas que permite que no sea disolvente la terminología y la ideología de los derechos humanos. Pero eso no tarda en caer. ¿Por qué? Porque, y de hecho estamos oyendo hablar ahora ya en las personas que se dedican a esto de los derechos emergentes, ¿no? Es una especie de nuevo lenguaje que es lo que está amparando el derecho a la salud reproductiva, el matrimonio homosexual, el derecho al aborto, etcétera. Que tiene unas connotaciones en todos los ámbitos de la vida, pero que no responde a su prioridad esencial, que es la salvación. ¿Qué ocurre? Que cuando se fundamenta exclusivamente el discurso en los derechos humanos se llega a contradicciones insolubles. Lo hemos visto, por ejemplo, en el reciente referéndum suizo sobre los minaretes, ¿no? Donde hemos visto como mientras el pueblo cristiano en buena medida votaba en contra de la proliferación de minaretes en Suiza, teníamos a los obispos suizos votando a favor. Y se ha pasado igual en el tema de las caricaturas de Mahoma. Claro, si el tema de las caricaturas de Mahoma lo analizamos solamente con los derechos humanos, tenemos dos opciones. Oprimamos la libertad de expresión y podemos caricaturizar a Mahoma, pero también podemos caricaturizar a Jesucristo. A Jesucristo se le caricaturiza mucho más que a Mahoma. Por eso, porque da menos miedo, ¿no? O también podemos priorizar la libertad religiosa y entonces prohibimos la caricatura de Mahoma y la caricatura de Jesucristo. En ambos casos estamos comparando a Jesucristo con Mahoma, cosa que es muy normal que lo haga el secretario general de las Naciones Unidas, pero no es tan normal que lo haga la Iglesia, ¿no? Porque al fin y al cabo caricaturizar a Mahoma... No, pero es por la indefensión a lo mejor la que siente la Iglesia. En la Iglesia tampoco yo he visto, bueno, he leído discursos claros con el tema del burka, del niqab. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo puede ser decir, oye, yo lo he oído en tertulias de afamados liberales, oye, la comparación del burka con la toca de las monjas. Es decir, oye, es que el tocado de las monjas y tal... Oye, cuando se dice, no, es que esa mujer va obligada a aportar un burka. ¿Por qué lo sabes? Pues es difícil de descubrir. Pues a lo mejor dicen, es que esas mujeres están engañadas en una religión oscurantista medieval que les obligan a meterse en un convento de toda su vida y tal. A lo mejor también van a tener la salvación, la tentación de salvarlas. Por eso entiendo, de alguna manera, la postura de alguna jerarquía católica. Entiendo y a la vez me parece terrible que tenga que defenderse el islam, sabiendo que si no, los siguientes van a ser ellos. Miguel. Bueno, yo dejaría el tema de la libertad religiosa estrictamente considerada y el tema del islam, porque esa es una dimensión muy importante en este momento y posiblemente... Si, para un programa. Yo pienso que sí, pero creo que en el origen de las... de la aceptación por la Iglesia Católica de las declaraciones universales y del discurso de los derechos humanos, del lenguaje, si se quiere, de los derechos humanos. El problema está en si la aceptación del lenguaje no implica de algún modo la aceptación del concepto. Sobre esto iremos luego. Creo que ese es el eje en este momento que nos interesa. Más allá de la libertad religiosa, que es muy importante, pero que creo que es específica y que tiene un tratamiento propio. La Iglesia no puede, sin renunciar a su misión, decir que es la custodia del derecho de gentes y de la ley natural. Esto lo dice Pionce, pero en fin, es que es... La Iglesia deja de ser la Iglesia Católica como arca de la salvación y de la verdad cuando se pone en condición... Capaz de determinar lo que es justo y lo que es injusto en atención a la dignidad humana. Es el voto de la mayoría el que en cada coyuntura determina lo que es justo o injusto. Nos hallamos, en definitiva, ante la emergencia de una nueva forma de totalitarismo. Aunque esta vez, a diferencia de los totalitarismos clásicos tan ceñudos y despóticos, se disfrace de aritmética parlamentaria y filantropía. La satisfacción de apetencias, de anhelos, de pulsiones, incluso caprichos convenientemente disfrazada con los ropajes de la emotividad, se rigen coartada para la formulación de nuevos derechos. Y aquí podríamos recordar lo que Aristóteles escribió en su política. Las verdaderas formas de gobierno son aquellas en las que el individuo gobierna con la aspiración del bien común. Los gobiernos que se rigen por intereses privados son perversos. Los derechos humanos, desgraciadamente, se han convertido en instrumentos de esta perversión política. Y la labor que desempeñaban como límite a la actuación de los poderes públicos, como garantía de una vida digna, se ha disuelto por completo. Ahora es el poder mismo el que establece qué derechos merecen ser reconocidos. Han dejado de ser una propiedad innata de los seres humanos para convertirse en concesiones graciosas del gobernante de turno, que así nos ha convertido en esclavos. Pues sólo se puede calificar de esclavos a quienes renuncian a sus prerrogativas humanas con tal de satisfacer sus caprichos. Y para ilustrar el asunto que hoy nos ocupa, les invitamos a ver Esta Tierra es mía, película rodada en los años más crudos de la Segunda Guerra Mundial. Fueron precisamente los crímenes atroces perpetrados durante aquellos años los que motivaron la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos como instrumento para evitar el relativismo legal y el desprecio de la dignidad humana. María Cárcava, que es mi contramaestre en esta peculiar singladura que hoy iniciamos, les ofrece una primera aproximación a esta soberbia película. Pues sí, Juan Manuel, la película que vamos a ver a continuación se titula Esta Tierra es mía. Es de 1943 y su director es el francés Jean Renoir, hijo del gran pintor impresionista que se había exiliado en Hollywood tras la rendición de su país. Renoir era para entonces el más consagrado de los directores europeos con películas como La gran ilusión, La bestia humana, Madame Bovary o La regla del juego. Fue, por cierto, su segundo trabajo americano. El guión corre a cargo del propio Renoir. La cultura que surge 60-70 de enorme narcisismo por el cual toda petición se convierte en exigencia. Debe positivarse y claro, vayanle a uno a chistar si lo que uno reclama es un derecho. Por ejemplo, el derecho a eliminar la transfobia o algo así. Que de pronto transfobia, ¿no? Pero por Dios, ¿a dónde hemos ido a parar? Entonces, claro, al final de esas nuevas tablas del Sinaí del 48 al estatut de Cataluña hay una degradación tan tremenda que yo creo que lo retrata muy bien. Es un proceso de descomposición, claro. Es un proceso de descomposición. Una vez que entra el virus... Así es. Luego yo quería un poco por alusión personal... Yo, la verdad es que, en efecto, estoy muy con Miguel Ayuso en el planteamiento de fondo de retrotraerlo todo. Pero creo que es también importante insistir en que en la posguerra hay un intento de volver a dar un tono moral a Occidente. Oye, es que en el 48 la gente estaba con el racionamiento todavía en Inglaterra. Y con el techo en Inglaterra, que venía de pasar poco antes la época victoriana y eduardiana, que lo habían sido todo, que había sido uno de los grandes esplendores de la civilización y un momento de tremenda autoestima, digamos, como país. Hay que tener muy en cuenta esa gran quiebra moral que hay. Y precisamente Benedicto XVI alude también, creo que es en su vida, en su biografía, a cómo él vio con una cierta frustración cómo esos propósitos de sacar a flote otra vez la moral de Occidente se vieron de inmediato, bueno, se vinieron abajo. En cuanto a la democracia cristiana, italiana y demás, hombre, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, bueno, aquel viejo dicho de que con Italia nunca se puede ser muy pesimista, que yo creo que es una gran verdad. También hay que tener en cuenta que el Partido Comunista, con más fuerza de Occidente, fue el Partido Comunista italiano, en lo raro que fuera. También hay que tener en cuenta el apoyo, a veces, no siempre habilísimo o acertado, de la Iglesia a la democracia cristiana en Italia y en aquella coyuntura y su condición fatal seguramente de mal menor. Hay que tener en cuenta que a partir de los 60-70, por ejemplo, las Brigadas Rojas llegan a tener un nivel de apoyo popular, unos tipos crudelísimos y de una endeblez intelectual asombrosa. Llegan a tener como héroes románticos, porque luchaban por una democracia genuina, llegaron a tener un sustento popular que hoy nos sorprendería y nos avergonzaría. Creo que fue un amuno en los albores de la democracia cristiana que indijo... El planteamiento religioso. Es decir, yo creo que inunda completamente ese plano de la personalidad y el plano de la religión cada vez está más acotado, ahora cada vez incluso más perseguido. Primero de las cosas, porque al igualar los derechos humanos todas las religiones, es evidente que eso ya es hacer descender en mucho, por ejemplo, a la religión católica. Y en ese plano, las religiones quedan ya muy arrinconadas y todo es lícito o no, conforme a esa declaración de los derechos humanos, que parece una nueva ley universal, un nuevo decálogo, en el que si estás dentro de ello más o menos puedes vivir, puedes pasear en Occidente. Claro, pues eso hay que redefinirlo. Y lo redefine el mayo del 68. Si ha sido capaz de echar abajo toda una estructura legal en Occidente, ¿cómo no va a redefinir también los derechos humanos? Está... ¿Por qué? Lo decíais antes. Porque esos derechos humanos no están fundamentados en nada que no sea el poder político. Es el poder político el que en 1948 dicta este catecismo laico y este catecismo laicista, que los derechos humanos, y dice, ya no hace falta otro planteamiento, no hace falta el plan religioso. Es cuestión de acento, sin duda, pero yo concuerdo con lo que decía Ignacio Peiró, de que hay una agravación, una exasperación, una aceleración del proceso nihilista y disolvente que está a la base de los derechos humanos a partir de lo que se ha denominado la posmodernidad y su concreción en el hecho histórico de mayo del 68. Esto es sin duda. Ahora bien, a mí me parece que es importante subrayar la continuidad esencial del proceso. Yo en esto estaría más con Quico Méndez Monasterio, en el sentido de subrayar que por más que se haya producido esa voladura de los últimos restos que todavía parecía que quedaban cobijados por la declaración del 48 y por los planteamientos, todavía, digamos, demócrata cristianos, que en general son los que están en la base de las declaraciones de los demócrata cristianos en relación con los socialdemócratas, es decir, el consenso que se instaura por los vencedores después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo insistiría en esto porque si nosotros reparamos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso italiano y lo que ha significado la constitución italiana del 47, es que el principio de la demolición del orden social católico, cristiano, de lo que quedaba en Italia, no se produce después de mayo del 68, sino que se produce inmediatamente después de la constitución del 47. Es decir, en Italia vemos como la democracia cristiana es el partido que produce la descristianización de Italia. Esto es muy importante subrayarlo. Yo no puedo negar la profundidad que ha alcanzado luego, después de mayo del 68, lo que es el nihilismo postmoderno. Y aquí, volviendo a algo que decía Kiko Méndez Monasterio, con el que estoy radicalmente de acuerdo, es que no podemos olvidar que tanto la declaración del 1789 como la del 48... ...los humanos de la Revolución Francesa, nosotros nos vamos a centrar hoy en la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Organización de Naciones Unidas en el año 1948. María Cárcava nos ofrece un primer acercamiento al asunto que nos ocupa hoy. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba y proclamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos tras la devastación que había traído la Segunda Guerra Mundial. Como bien saben, durante el proceso de Nuremberg, fueron juzgados los crímenes cometidos por las potencias del eje. Desde el banquillo, muchos de los enjuiciados justificaron sus tropelías apelando a la obediencia debida a sus mandos y a la ley. En Nuremberg, el tribunal concluyó afirmando que acatar órdenes injustas no podía admitirse como coartada porque existía una ley superior a las leyes positivas, una ley natural que permitía que cualquier persona dotada de discernimiento pudiese reconocer cuando una orden recibida era criminal. En un intento de establecer cuál era esa ley superior, se redactó la declaración, pero los redactores de la misma advirtieron desde un principio que sus cimientos no estaban lo suficientemente establecidos. Mientras tales cimientos no fuesen claramente definidos, serían vulnerables a intentos de control por parte de los estados que en nombre de los derechos humanos olvidarían el interés general para terminar satisfaciendo sus intereses particulares. El premio Nobel Czeslas Milošk, al referirse a los cimientos éticos que fundamentan los derechos humanos, nos alertaba sobre el peligro de que aquellas bellas y emotivas palabras se convirtieran en realidad en una suerte de decorado que encubriese un abismo sin fondo. ¿Durante cuánto tiempo, se preguntaba, nos mantendremos a flote si se retira su base? Y es que cuando la base sobre la que se fundan los derechos humanos empieza a ser discutida, la declaración se convierte en un texto muy frágil. Asistimos hoy a una paradoja lastimosa. A la vez que Occidente exhorta al resto del mundo a respetar los derechos humanos, se niega a definir de forma objetiva el significado de tales derechos. A la vez que arbitra sanciones para aquellas naciones que conculcan los derechos humanos, a la vez que legitima intervenciones militares, está debilitando tales derechos como fuente de autoridad, olvidando el bien común y la dignidad humana para beneficiar variopintas reivindicaciones particulares. Y lo que se hace en beneficio de unos pocos acaba siendo perjuicio para otros muchos. Esto es lo que hoy está ocurriendo. Sin el cimiento de una base moral, el edificio jurídico de los derechos humanos se está desmoronando. Y con sus escombros, un nuevo totalitarismo disfrazado de democracia está con su... Está dirigida. Hemos escuchado en la presentación que fue un fracaso en Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Probablemente porque dibujaba una humanidad de todos los personajes que no estaba teniendo lugar en Francia en el momento en que... Era la época de la depuración, la época en la que los comunistas toman el mando, establecen unos tribunales siniestros y... Exactamente. Y digamos que la humanidad que destira la película de Jean Renoir no estaba bien vista en ese momento. Claro, por eso la propaganda realmente no va dirigida contra los franceses que no podían ver esta película y además a quienes se podía haber suministrado muchos otros argumentos para la resistencia porque simplemente tienes a tu país invadido, no te hace falta mucho más para movilizarte. Va dirigida a quienes la podían ver en Estados Unidos y de hecho los discursos que pronuncian tanto en activa los colaboracionistas como en pasiva el militar alemán cuando intenta convencerles de ellos, van mucho en la línea de explicar a las posibles personas que fuera de Francia o fuera del escenario directo del combate podían estar asistiendo a las noticias de la Segunda Guerra Mundial, explicarles una causa dibujada idealmente, que es la que al final se sintetiza en los derechos humanos, que le echa el otro al final, que podía estar siendo cuestionada en los países en donde sí se podía ver la película. Yo creo que la propaganda va dirigida ahí y quizá es ahí donde es más pernicioso el mensaje que transmiten ese tipo de mensajes que dicen los personajes. Vamos a hacer un pequeño corte publicitario y enseguida estamos otra vez con ustedes. Música Muy buenas noches, otra vez estamos en este primer programa de Lágrimas en la Lluvia, dedicado a los derechos humanos y comentando la película que acabamos de ver, Esta tierra es mía, de Jean Renoir, con Charles Lawton y Maureen O'Hara. Y quedaba que nos diera esa primera impresión sobre la película nuestro cuarto invitado de esta noche. Ignacio. Muy bien, gracias Juan Manuel. Pues a mí me parece que es una película de factura limpia y sobria, y lo digo esto obviamente como elogio, aunque en ocasiones puede ser un poco esquemática. Sin embargo, el hecho de que los personajes tengan un cierto claroscuro moral de alguna manera, es decir, que el bueno de alguna manera sea compatible al final la valentía con unos inicios de cobarde, etc. Wishful thinking y clerical. Utilizo el término clerical no en el sentido vulgar, sino en el sentido de Augusto del Noche. Es decir, la idea de que la Iglesia Católica de alguna manera tiene que aceptar para poder darse a entender al mundo las categorías centrales del pensamiento moderno. Para mí esto es demoledor. Esto es perdente. Siempre. No se puede ganar. Esta es una actitud en la que necesariamente uno se subordina al discurso dominante y así no se puede ganar. Yo comprendo la pastoral, ¿eh? Comprendo la pastoral. Claro, Miguel. Esa es la parte de pastoral. Porque yo hacía antes referencia al libro de Joseph Roth en la entrevista a la mentalidad de a sabernos derrotados. Que es lo que decía Joseph Roth, a saber perder. Claro, tú niegas el diálogo con la modernidad que tantas veces haya hablado porque ya eso consiste en rebajar, en bajar un peldaño y al ponerte en el mismo nivel lleva a la de perder. Pero a lo mejor también hay que diferenciar lo que ha sido la civilización cristiana de lo que es la religión cristiana. Yo creo que es el momento... No soy nada optimista, como puede ver. Soy más pesimista aún que tú. Es decir, no creo que haya que elevarse, sino decir, hay que asumir que a lo mejor el planteamiento de la civilización cristiana no va a volver a resurgir por esa naturaleza que hablábamos antes de la metáfora de Ramiro de Maez. No, porque la mentalidad está ya tan absolutamente golpeada, perjudicada, pervertida, que hay que llevarla, pues no sé... No sé si el cristianismo ha sido una... El diálogo con la cultura ha sido una nota característica del cristianismo desde sus orígenes. Ahí está el discurso de San Pablo en el Areópago. Lo que pasa es que sí es verdad que San Pablo, a la vez que adopta el lenguaje de la época, la célebre por ti, vivimos, nos movemos y existimos. Son términos de la filosofía griega, que él incorpora, digámoslo así, al mensaje cristiano. Pero también es verdad que él, a la vez que intenta hablar con el lenguaje de la gente de su época, sin embargo, no renuncia a lo propio. Y de repente le dice a los griegos, les habla de la resurrección de la carne y eso provoca escándalo en los griegos. Y los griegos se marchan, no quieren ya seguir escuchándolo. Claro, el problema es que la Iglesia ahí se mueve en una situación muy difícil. Es decir, por una parte tiene que procurar hablar con el lenguaje de la cultura en la que le toca vivir. Pero por otra, el problema está en renunciar a sus propias categorías para asumir las categorías ajenas. Ese delicado equilibrio es el que ha provocado... Sus categorías no son siempre religiosas, no políticas. No quieren acerrarse a una política anterior. Lo de religioso se derrama sobre los otros ámbitos de la vida. No, son religiosas y son culturales. Es decir, el concepto de ley natural, por ejemplo, es un concepto que es la base de la doctrina social de la Iglesia. Sí, sí. Es decir, que si nosotros prescindimos, orillamos el concepto de ley natural, no estamos prescindiendo... Digamos, es una ley 9 y en el 21, de nuevo, si no me confundo, en la del 48, que es que no hay autoridad que no derive del sufragio. Es decir, toda autoridad... No hay autoridades naturales que tengan un fundamento diferente del sufragio, diferente de la voluntad humana. Entonces, no existe la autoridad del marido sobre la mujer en el matrimonio. No existe la autoridad de los padres sobre los hijos en la familia. No existe la autoridad del maestro sobre los estudiantes en la escuela. Por cierto, que la película... Y mucho menos una autoridad... Política. No, ya no política, sino una autoridad, digamos, religiosa, ¿no? Una autoridad... Entonces, a esto se llama la democratización. Entonces, la democratización nunca está completa. Porque se dice que... Aquí en España hubo un momento en que se acuñó una frase pintoresca, que era que la transición estaba inacabada. No sabemos exactamente cuándo, en alguna vez se acabó. Pero estuvo mucho tiempo inacabada y no sabíamos por qué no acababa. Porque no podía acabar. Porque pasa como con la democratización. Nunca termina el proceso de democratización. Porque el proceso de democratización es el proceso de demolición de las autoridades naturales. Hasta su propia destrucción, quizá. Pero lo que pasa es que la naturaleza emerge. Y la naturaleza reacciona. Y entonces existe una lucha en la que la falta de claridad en la visión del problema, por muchas instancias, hace que no sea tan definida, tan decidida como pudiera. Pero la lucha continúa. Y además es que es un poco como la metáfora de Maestu de la hiedra y de la encina. La hiedra no termina de sofocar la encina. Ojalá sea así. Un pequeño corte y enseguida volvemos. En el anterior bloque, Miguel Ayuso rememoraba una célebre metáfora de Ramiro de Maestu, en la que comparaba a España con una encina que corría el riesgo de ser sofocada por la hiedra. Él decía, al igual que Ramiro de Maestu, que finalmente la encina termina imponiéndose, que la naturaleza, la propia necesidad de salud del cuerpo social, termina imponiéndose sobre aquellos instrumentos que tratan de oprimirlo o de sofocarlo. Esto a lo mejor en el momento en que Ramiro de Maestu lo escribió, se podía decir, hoy tenemos cada vez más síntomas de que quizá la hiedra termine por asfixiar al cuerpo social. No sé cómo lo veis vosotros. Bien, hombre, es cierto que en persona yo tengo una serie de derechos, y por cierto también de obligaciones que emanan de mi propia naturaleza. Por tanto, volviendo un poco a esa quiebra a la que aludía, después del 48 también, después de unos ciertos intentos de moralizar otra vez la vida pública, llegamos a la contracultura, años 60 y 70, que yo creo que hay una llegada ahí de la posmodernidad, toda noción de jerarquía, de autoridad moral queda abolida, y por tanto, cuando queda abolida la autoridad, tenemos muchos menos criterios también para saber qué es bueno y qué es malo, porque se pone todo en duda. Al poner todo en duda, en buena parte todo da igual. Carmelo. Ese problema yo creo que es que no se puede considerar ajeno a la misma declaración de derechos humanos, incluso al mismo concepto, porque los derechos humanos no son nada, mientras no son concretados en una legislación y en una jurisprudencia. Y al final, esa legislación y esa jurisprudencia son inspirados por la ideología dominante. Y la ideología dominante y quienes pueden dirigirla, ya sea a través de los medios de comunicación, por supuesto, instancias políticas, medios culturales, son quienes acaban determinando la esencia de esos derechos, los límites, el ámbito en el que se pueden aplicar, hasta dónde llegan, a qué concepto de persona humana responden, porque detrás de la expresión de derechos humanos hay una concepción determinada de la naturaleza humana. Y hay muchas concepciones distintas de la naturaleza humana. Es imposible hallar un concepto de derechos humanos que pueda ser compartido mientras no se comparta la idea de naturaleza humana. Por lo tanto, independientemente de cuál fuera la voluntad de las personas que intervinieron en la redacción de la declaración del 48, lo que está claro es que el problema que se ha planteado después con la interpretación de esa declaración y, en general, con la interpretación de todas las constituciones que, de una forma u otra, la han recogido, porque prácticamente todas las constituciones del mundo occidental recogen y los estados suscriben la declaración de derechos del hombre de la ONU y sucesivas convenciones de derechos humanos posteriores. Y a todo esto no es ajeno el inicio de la declaración. Y un poco irando con lo que decía Kiko, de los orígenes de la declaración del 48 en la Revolución Francesa, en la declaración de 1789, a mí me gustaría recordar, porque también es un asunto de invasión y de invadidos, que España fue invadida en 1808 en nombre de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Y que así como en esta película Charles Lawton es fusilado después de leer esa declaración, en España, en 1808, se fusilaba a la gente en nombre de esa declaración. Entonces, ojo porque esas declaraciones, la de 1789, la de 1948, de otra forma, porque el mundo no era el mismo, pero envuelven una ideología detrás, no son la declaración. Miguel. Yo no tengo duda de que está en el origen el veneno de la declaración. Maritén, un personaje al que no me gusta citar por razones estrictamente higiénicas, pero que tuvo en los medios católicos liberales y demócrata cristianos y sigue teniendo un peso enorme, declaró con impudicia en 1947, cuando se estaba ya procediendo a la elaboración de la que finalmente fue la declaración, que habida cuenta de que no se podían poner de acuerdo sobre el fondo y sobre el fundamento, bastaría que se pusiesen de acuerdo sobre cuestiones estrictamente prácticas, como su garantía. Es decir, que había una renuncia, una renuncia a fundar los derechos y a encontrar un fundamento de esos derechos. Esa renuncia no se puede calificar de un modo benévolo, por eso me he atrevido a decir con impudicia, que es un término que tiene una connotación severa, soy consciente de ello, porque implica verdaderamente una prohibición de preguntar, implica un cerrar los ojos, implica una asunción irracional. Y desde mi punto de vista, eso es lo que está en el origen de los derechos humanos. Está en la declaración del 48, como lo estuvo en la de 1789, como está en las declaraciones internacionales y constitucionales, que todas tienen el mismo origen y todas tienen la misma progenia. Yo creo que decías el origen, porque aunque hablemos, evidentemente, sobre la declaración de 1948, no podemos olvidar, además la película nos da a pie, cuáles son sus antecedentes. Y el antecedente es el libro, es el libito, es la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, pero que tiene varios. Bueno, hay diversas tesis, hay quienes dicen que el origen es ese, hay quienes dicen que el origen es la declaración de Estados Unidos, hay quienes dicen que es la ley natural, hay diversas opciones. Yo digo que es ese porque, de las frases que le echas al auto y luego continúan más enojada, algunas sí están recogidas en la del 48, por ejemplo, aunque no tal cual, la que le dice la ley es la expresión de la voluntad del pueblo. Claro, y sobre todo hay eso y la obsesión por los niños. Yo prefiero a que, si os acordáis, tanto el director del colegio como el comandante alemán, como Charles Lautner al final, lo que hablan es de los niños, de cómo llegar, cómo mandar ese mensaje a los niños. Claro, realmente, cuando decía que la ley es la expresión de la voluntad del pueblo, la voluntad del pueblo alemán está allí presente con los dos soldados alemanes. Esa es la voluntad del pueblo alemán. Entonces, a mí, aunque me parezca un poco, no me parece tan diferente realmente el comandante alemán con el jefe de la resistencia. Es decir, los dos tienen la misión, la obsesión por trasladar a los niños un concepto. Como el alemán, pues lo conocemos todos, pero que no es el altisemitismo a tal judío. No, también tiene una parte amable ese discurso. Es el Reich de mil años de paz. Creo que eso es algo que es bastante evidente. Que tenemos que escuchar cosas un punto estrafalarias, como aquel artículo de David Cameron, en que el gobierno de Inglaterra y la Iglesia Católica estamos muy implicados, ambos mano a mano, en la lucha contra el cambio climático. Bien, no deja de ser sorprendente, pero el mundo ya intuye que la Iglesia Católica no acepta sus categorías sin ningún resquemó. Gracias por ver el video. 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 ... ...también tiene una parte amable ese discurso, es el Reich de mil años de paz. Seria ningún totalitarismo vende su propaganda a base de sangre y horror. También prometen, todos prometen un universo, una utopía en la tierra. Y la depresión también. Y digo, ¿por qué me trasladaba la película? Porque el comandante alemán se refiere a qué hay que llevar a los niños, el jefe, la resistencia también, y la declaración de los derechos humanos de 1948, más que llegar a un acuerdo, dice también, algo para que los países, las élites o los intelectuales puedan, o los legisladores puedan tomar, lo que dice no, es que sea distribuido, expuesto y leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza. O sea, esa obsesión del comandante alemán, del jefe de la resistencia, y se continúa también en el preámbulo del 40. Esa es una obsesión común. Hombre, yo creo que el mal, digamos, el mal que tienen todas estas declaraciones está en el concepto de libertad. Concepto que de forma muy esquemática y burda expone leyendo la declaración de la revolución Charles Laughton, cuando dice que los hombres son libres para hacer todo aquello que no perjudique a otros. Claro, cuando tú dimites de la racionalidad ética, es decir, de la capacidad para enjuiciar si sus actos son justos o injustos, y el ser justo o injusto, única y exclusivamente depende de que perjudiques o no a otro, desde ese momento ya te estás haciendo a ti mismo una trampa, porque tú siempre te vas a convencer de que tus actos no perjudican a otro. Esa es la tesis de Kant, que está en el origen de las declaraciones. Claro, efectivamente, sí, efectivamente. Es Kant, es Kant. Y que es la libertad negativa, es decir, la libertad sin regla, o mejor dicho, sin otra regla que no sea la propia libertad. La autonomía personal para dirimir lo que es bueno y lo que no, guiándote única y exclusivamente, al final por tu beneficio, claro, por tu interés. Que en definitiva es una anomia moral que deriva, además, creo yo, de modo directo en el relativismo moral, que es uno de los temas de nuestro tiempo. A mí también me parece singularmente pavoroso esas alusiones que hay en la película al mundo del mañana, al hombre del mañana, que entroncando con los niños es un poco el concepto de hombre nuevo, que siempre quisieron, además, los totalitarismos, reformar al hombre, y además, por supuesto, con sus absolutismos de perfección moral. Ahí estaba, por ejemplo, el marxismo, que empezó definiéndose a sí mismo como un método científico, por tanto, infalible. Por tanto, todas las complejidades, todas las oscuridades, todas las imperfecciones y todos los buenos afanes de la naturaleza humana quedan en ese gran proyecto ideológico, quedan absolutamente excluidos. Volviendo un poco al tema de los derechos humanos, creo que esto se cuece en un ambiente de posguerra con un sentido, bueno, de remolar. Por cierto, su segundo trabajo americano. El guión corre a cargo del propio Renoir y de Dudley Nichols, guionista de obras maestras del calibre de la diligencia de John Ford o la fiera de Minilla de Howard Hawks. Está protagonizada por el inglés Charles Lawton, íntimo amigo de Renoir, que cuenta entre su filmografía con grandes títulos como Testigo de cargo de Wilder, o Espartaco de Kubrick y que llegaría incluso a dirigir una única película, La turbadora y genial, La noche del cazador. Y en el reparto también nos vamos a encontrar a la actriz irlandesa preferida por Ford, la bellísima y temperamental Maureen O'Hara. La pelirroja más inolvidable de la historia del cine, con la que, por cierto, Lawton había formado ya pareja en Esmeralda la cíngara. A estos les acompañan el siempre elegante George Sanders, un irónico Walter Slisa, que interpreta a la perfección a un oficial nazi y un O'Connor que interpretará a la posesiva madre del protagonista. La acción transcurre en algún país innominado, a todas luces Francia, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. De este film destacan, además de la sobriedad y buen hacer de su director, la impecable interpretación de los actores y su mensaje, que es claramente un discurso sincero sobre la importancia de la dignidad humana. Todos somos héroes en potencia, pero para ser un héroe hay que querer serlo. Decía Alfred Hitchcock, nunca trabajes con niños, con perros o con Charles Lawton. Para significar que nuestro protagonista de hoy, a quien dirigió en el proceso Paradigm, era muy problemático e incontrolable. Charles Lawton, en efecto, era un actor atípico, muy marcado por su físico poco agraciado, casi repulsivo, y por sus tendencias histriónicas. Lawton logra, sin embargo, en esta tierra es mía, que el espectador se identifique con un personaje débil, medroso, acomplejado y tímido, el del maestro Lory, algo insólito en el cine de la época, protagonizado siempre por personajes fuertes. Jean Renoir confiesa en sus memorias que realizó esta película después de escuchar las bravuconadas de los exiliados franceses en Hollywood. El heroísmo a 10.000 kilómetros del enemigo es fácil, escribió Renoir. Y en esta tierra es mía, trata de ilustrar las dificultades por las que atraviesa la gente humillada y sencilla para defender su dignidad en un país ocupado, luchando contra su propia confusión moral y tratando de desterrar el miedo. Observarán que a lo largo de la película, Renoir concede la palabra a todos los personajes, incluso a los ocupantes y a los colaboracionistas, en un esfuerzo por evitar el maniqueísmo. Quizá por ello esta tierra es mía, fue un sonoro fracaso en Francia cuando se estrenó. Entonces, ojo porque esas declaraciones, la de 1789, la de 1948, de otra forma, porque el mundo no era el mismo, pero envuelven una ideología detrás, no son tan inocentes como puede parecer. Bueno, decías tú que poco de años después en España se invade, pero es que en el mismo momento, como sabes, las declaraciones de los sucesivos directorios revolucionarios, unas en el 89, otras en el 93, hay una de ellas, creo que es la de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, creo que es el 93, que se proclama... No, la del hombre y el ciudadano... Que se reincorpora como preámbulo de la constitución francesa del 91. Del 91, pero hay en el 93 que se declara en el mismo momento en el que los revolucionarios franceses están masacrando, está en plena guerra civil, masacrando a la población bandeana. Es decir, que no es una ideología que más tarde y tal, maite petano, no, es que en el mismo momento... Pero, ¿por qué? Claro, lo que parece difícil es decir, si estas personas que realmente quieren liberar a cada hombre y darle una dignidad y tal, ¿por qué siempre suele estar unido esto al horror y a los genoes? La soberbia de la razón, ¿no? La razón desmandada... Y la utopía, porque tú señalabas que la libertad como continuidad, pero yo diría más la búsqueda de la utopía. En el preámbulo del 48, leo, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad y tal. Claro, claro. A fin y al cabo, es un racionalismo constructivista y cada promesa de utopía, y es lo que realmente creo que no se entendió bien o no se quiso entender en el año 48, es que cada promesa de utopía inmediatamente ha provocado un cataclismo, un crimen y un genocidio. La primera, hablamos de la revolución francesa, mientras se estaba proclamando, se estaba exterminando a la población bandeana, por el delito de ser fieles a su rey y a su religión. Se está exterminando. Y a partir de ahí, cada uno, el manifiesto comunista, no deja de ser también la busca de la utopía y el planteamiento nacional socialista también. Resulta que después de esos siglos y medio de desastre, de guerra, de genocidio, de masacres, en el 48 recogen eso y dicen, vamos a hacer lo mismo, buscar otra utopía. Sí, el problema es que los derechos humanos, a diferencia de otras utopías o idolatrías, que hoy contemplamos como aberraciones del espíritu humano, los derechos humanos, en cambio, son contemplados como un producto eximio, un producto noble del espíritu humano. Y esto es lo más peligroso, porque la gente alude a ellos o los invoca como si verdaderamente estuviera invocando a Dios. Este es el problema. Y luego, claro, esos derechos, además, más allá de la opinión que tengamos sobre lo que fueron en origen, luego se han ido convirtiendo en otra cosa. Precisamente sobre esto nos va ahora a introducir María Cárcava. Pues vamos ahora con una... Porque no podía acabar. Porque pasa como con la democratización. Nunca termina el proceso de democratización. Porque el proceso de democratización es el proceso de demolición de las autoridades naturales. Hasta su propia destrucción, quizás. Pero lo que pasa es que la naturaleza emerge y la naturaleza reacciona. Y entonces existe una lucha en la que la falta de claridad en la visión del problema, por muchas instancias, hace que no sea tan definida, tan decidida como pudiera, pero la lucha continúa. Y además es que es un poco como la metáfora de Maestu de la hiedra y de la encina. La hiedra no termina de sofocar la encina. Ojalá sea así. Un pequeño corte y enseguida volvemos. La hiedra no termina. En el anterior bloque, Miguel Ayuso rememoraba una célebre metáfora de Ramiro de Maestu en la que comparaba a España con una encina que corría el riesgo de ser sofocada por la hiedra. Él decía, al igual que Ramiro de Maestu, que finalmente la encina termina imponiéndose. Es decir, que la naturaleza, la propia necesidad de salud del cuerpo social termina imponiéndose sobre aquellos instrumentos que tratan de oprimirlo o de sofocarlo. Esto a lo mejor en el momento en que Ramiro de Maestu lo escribió, se podía decir, hoy tenemos cada vez más síntomas de que quizá la hiedra termine por asfixiar al cuerpo social. No sé cómo lo veis vosotros. Bien, hombre, es cierto que Maestu tuvo una gran capacidad profética siempre, aunque ahora mismo sea un hombre... Un autor excluido de los libros de texto. Totalmente excluido. No excesivamente bien considerado y que por eso mismo da más placer citarlo. Está muy bien. Yo quería incidir un poquito en lo que veníamos comentando porque creo que es de tremenda actualidad el anclaje moral, digamos, de los derechos humanos. La fundamentación última es algo a lo que se ha referido y con perdón por hacer otra cita incorrecta, Benedicto XVI en su reciente viaje a Inglaterra. Lo ha preguntado, lo ha lanzado a los grandes capitostes del mundo y de la política reunidos en Westminster, ha aludido a la cuestión de, bueno, si esto no se fundamenta en algo sólido, si no fundamentamos al final el derecho en algo sólido, incluso tendencialmente, bueno, al final el poder tiende a manejar esa base quebradiza. Seó penetró en el laberinto donde se escondía el minotauro. Creemos que ustedes, espectadores de lágrimas en la lluvia, son personas sensibles y curiosas que aman como nosotros el gran cine clásico y creemos que ese gran cine clásico esconde un tesoro de propuestas interesantes y dilucidadoras que contribuyen a explicar el misterio humano. Les invitamos a acompañarnos en esta singular singladura. Juntos navegaremos océanos incógnitos, afrontaremos tempestades furiosas, resistiremos los cantos de sirena que traten de engatusarnos y al fin avistaremos puertos amenos y gozosos. No abandonen el barco. Les aseguro que la tripulación se va a dejar la piel y el alma en el empeño. ¡Gracias! 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 Y dedicamos nuestro primer programa a los derechos humanos. En nuestra época han alcanzado casi el estatus de nuevo evangelio, de una religión laica. Sobre todo, paradójicamente, entre quienes con más ahínco trabajan en su desnaturalización, amparando bajo el rimbombante nombre de derechos humanos, lo que no son, sino intereses particulares, a veces incluso de índole criminal. Habrán observado que nuestros politiquillos no dejan de llenarse la boca invocando los derechos humanos mientras ponen cara de éxtasis. Pero quienes se llenan la boca con algo ya se sabe que es para poder hacer gárgaras con ello y después escupirlo al suelo, convertido en un guiñapo. Hoy a los derechos humanos se les adjudica un valor mágico. Son a la vez un talismán y un comodín. Lo significan todo y no significan nada. Son la golosina con que se crean nuevas remesas de votantes satisfechos en sus apetencias particulares. Pero ¿qué son los derechos humanos tal como fueron formulados en la Declaración Universal de 1948? En su preámbulo leemos que constituyen una ley superior, modelo común para todos los seres humanos y no algo que puedan cambiar los políticos a su antojo. Los autores de la Declaración quisieron reconocer solemnemente el valor de la dignidad humana. Y explicitaron que los derechos humanos son indivisibles, inviolables e inherentes. Esto es, que nadie puede cambiarlos a su antojo porque son innatos, porque pertenecen a todos los hombres por el hecho de pertenecer a la especie humana. Pero hete aquí que ahora esos derechos inherentes a la propia naturaleza humana se cambian, se reformatean, se redefinen, se desnaturalizan, se despojan de sentido según el antojo del politiquillo de turno. Así, por ejemplo, el derecho a la vida, piedra angular de la Declaración, se conculca a través de códigos legales que admiten el aborto. El derecho al matrimonio para todo hombre y mujer, así se especifica en la Declaración, se desvirtúa mediante la legalización de uniones entre personas de igual sexo. El derecho del niño a conocer a sus padres naturales y a ser criado por ellos, o en su defecto, por los padres adoptivos que restauran sus vínculos de filiación con maternidad y paternidad, se conculca cuando los niños nacen de donantes anónimos o son adoptados por parejas del mismo sexo. La Declaración proclama el derecho de la madre y el hijo a recibir una protección social especial. Pero la maternidad es fuente de discriminación en los mercados laborales. También proclama la Declaración, en fin, el derecho a practicar la religión de forma pública, pero el laicismo rampante está obsesionado en relegar su práctica a esferas privadas. Y así podríamos seguir hasta comprobar que no hay derecho humano que no esté siendo desnaturalizado. Y mientras triunfa esta desvirtuación de los derechos humanos, quienes propugnan una definición objetiva de tales derechos son tachados de fundamentalistas. Ya no se reconoce la existencia de una racionalidad ética capaz de determinar lo que es justo y lo que es injusto en atención a la dignidad humana. Es el voto de la mayoría el que en cada coyuntura determina lo que es justo o injusto. Nos hallamos, en definitiva, ante la emergencia de una nueva forma de totalitarismo. Aunque esta vez, a diferencia de los totalitarismos clásicos tan ceñudos y despóticos, se disfraza de aritmética parlamentaria y filantropía. La satisfacción de apetencias, de anhelos, de pulsiones, incluso caprichos convenientemente disfrazada con los ropajes de la emotividad, se erigen coartada para la formulación de nuevos derechos. Y aquí podríamos recordar lo que Aristóteles... ...absolutamente excluidos. Volviendo un poco al tema de los derechos humanos, creo que esto se cuece en un ambiente de posguerra con un sentido, bueno, de remoralizar, de alguna manera. Es curioso como una de las grandes quiebras de alguna manera de la historia de Occidente es que después de la Segunda Guerra Mundial donde empiezan a surgir unos grandes relatos que han tenido en alguna medida una influencia, bueno, en parte benéfica, quizá al principio Schumann, Monet, Adenauer, etc. La propia positivación de los derechos y su garantía en las diversas constituciones y demás, bueno, es algo que en principio suele considerarse más o menos positivo. Otra cosa es lo que se haya ido haciendo después y más aún el paradigma al que hemos llegado según el cual, como decía un gran jurista buenista, tener derecho es desear algo y lograr un consenso social, con lo cual ahí la propia... un consenso social que lo respalde. Con lo cual ahí ya estamos muy lejos de lo que es la persona. Y ahí me gustaría volver un poco a lo que ha comentado Kiko Méndez Monasterio al principio, ciudadanos. Hoy el gobierno y el gobierno de Zapatero se dirige a nosotros como ciudadanos. Oiga, yo no soy un ciudadano, yo soy una persona, yo tengo derechos por ser persona. Como ciudadano igual puedo ir a que me hagan un pasaporte para ir a la melanesia. Pero como persona yo tengo una serie de derechos y por cierto también de obligaciones que emanan de mi propia naturaleza. Por tanto, perdón, volviendo un poco a esa quiebra a la que aludía, después del 48 también, después de unos ciertos intentos de moralizar otra vez la vida pública, llegamos a la contracultura años 60 y 70 que yo creo que es, bueno, hay una llegada ahí de la posmodernidad, toda noción de jerarquía, de autoridad moral queda abolida y por tanto cuando queda abolida la autoridad tenemos muchos menos criterios también para saber qué es bueno y qué es malo porque se pone todo en duda. Al poner todo en duda en buena parte todo da igual. Carmelo. Pero ese problema yo creo que es que no se puede considerar ajeno a la misma declaración de derechos humanos incluso al mismo concepto porque los derechos humanos no son nada mientras no son concretados en una legislación y en una jurisprudencia y al final esa legislación y esa jurisprudencia son inspirados por la ideología dominante y la ideología dominante y quienes pueden dirigirla ya sea a través de los medios de comunicación por supuesto instancias políticas medios culturales son quienes acaban determinando la esencia de esos derechos los límites el ámbito en el que se pueden aplicar hasta donde llegan. La declaración del 48 como lo estuvo en la de 1789 como está en las declaraciones internacionales y constitucionales que todas tienen el mismo origen y todas tienen la misma progenia. Yo creo que decías el origen porque aunque hablemos evidentemente sobre la declaración de 1948 no podemos olvidar además la película nos da pie cuáles son sus antecedentes y el antecedente es el libro es el librito es la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano pero que tiene varios hay diversas tesis hay quienes dicen que el origen es esa hay quienes dicen que el origen es la declaración de Estados Unidos hay quienes dicen que es la ley natural hay diversas opciones yo digo que es ese porque de las frases que le echas la auto y luego continúan Mariano Jara algunas sí están recogidas en la ley 48 por ejemplo aunque no tal cual la que le dice la ley es la expresión de la voluntad del pueblo y sobre todo hay eso y la obsesión por los niños prefiero a que si os acordáis tanto el director del colegio como el comandante alemán como chasla otra al final lo que hablan es de los niños de cómo llegar cómo mandar ese mensaje a los niños claro realmente cuando decía Clarín es la expresión de la voluntad del pueblo la voluntad del pueblo alemán está allí presente con los dos soldados alemanes esa es la voluntad del pueblo alemán entonces a mí que me parezca un poco no me parece tan diferente realmente el comandante alemán con el jefe de la resistencia es decir los dos tienen la misión la obsesión por trasladar a los niños un concepto el alemán pues lo conocemos todos pero que no es el altisemitismo a tal judío también tiene una parte amable ese discurso es el rey de mil años de paz es decir ningún totalitarismo vende su propaganda a base de sangre y horror también prometen todos prometen un universo una utopía en la tierra y la depresión también y digo por qué me trasladaba la película porque el comandante alemán se refiere a que hay que llevar a los niños el jefe la resistencia también y la declaración de los derechos humanos de 1948 más que un llegar a un acuerdo dice también algo para que los países las élites o los intelectuales puedan o los legisladores puedan tomar lo que dice no es que sea distribuido expuesto y leído y comentado las escuelas y otros establecimientos de enseñanza o sea esa obsesión del comandante alemán del jefe de la resistencia y se continúa también en el preámbulo del 40 esa es una obsesión común hombre yo creo que el mal digamos el mal que tienen todas estas declaraciones está en el concepto de libertad concepto que de forma muy esquemática y burda expone leyendo la declaración de la revolución Charles Lawton cuando dice que los hombres son libres para hacer todo aquello que no perjudique a otros claro cuando tú dimites de la racionalidad ética es decir de la capacidad para enjuiciar sus actos son justos o injustos